Fíjate al Departamento de Programación 5 4 3 5 9 1 2 0 O llamanos al 15 44 40 30 15 Clash FM 91 9 Fin Espacio Publicitario Todos los lunes llega el programa más completo del mundo del boxeo nacional e internacional a partir de las 21 horas a puro puño cerca del río por Clash FM 91.9 Aquella vez eramos diez, ahora somos unos cuantos milan, tenemos un pouteo volume, haces, hoy en mi de la vida que estamos todos locos, no somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados Venga cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados Me preguntas por qué de todo te reí Somos payasos, nos ponemos la nariz No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la web. Bien, estuve cubriendo todo lo que pasó en la FAP durante el campeonato regional, clasificatorio para San Juan, también la décimo sexta fecha de la Liga Metropolitana, cosa que le pedí permiso al ligólogo, a Camilado para poder hacerlo y también estoy siguiendo atentamente con ocho horas y media de diferencia lo que sucede en la India, que tenemos nuestra compañerita la Lucía, la Negra Pérez ahí. Así que bueno, después le he dado todo un resumen de lo que pasó en la India y en la FAP el día sábado. Bueno, ya lo dijo Rudy, vamos a estar escuchando en la palabra de él qué es lo que sucedió con las Toritas en este nuevo Mundial Femenino pero llega el turno de darle la bienvenida a Fabián El Chueco Iglesias. ¿Qué tal? Buenas noches gente contento de estar de vuelta acá, después de dos lunes por pasar justificativo tuve que pasar, si no ya me estaban por limpiar después de dos lunes por eso estuve haciendo el trabajo intensivo adentro de la adentro de la ¿no se escucha? para Fabián y Chueco Iglesias y se para Rudy Dice Sergio que lo está escuchando por radio que no se escuchó ni Rudy ni se escucha a Fabián Bueno, seguramente después cuando ingresen acá en Chueco entren y saluden acá adentro Sí, acá Más fácil Ahí está, le da el lugar Fernando se sienta el Chueco Iglesias y bueno, nos comentaba Fabi bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo le está diciendo? ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Que venga Rudy también, así saludan los dos juntos Le decía que estaba tenía que venir porque ya me estaban por limpiar después de dos lunes tenía que hacer presencia acá en el estudio si no, me estaban cerruchando ya estaba ultimando los últimos detalles en la parte de producción y lo dejo Perdón, disculpame se escucha todo música y no se escuchan los micrófonos Sí, sí, ahí bueno justamente como decía Sergio vamos a tratar de solucionar los inconvenientes Lo último Gabi, la música, sacála Sí, sacamos en todo caso No se escucha nada lo que estamos hablando nosotros La música así que bueno ahí Gabriel nos está diciendo que se está escuchando pero bueno le contamos a la gente que vamos a tratar de estar solucionando el problema seguramente las fanpages sí nos están viendo nos están escuchando quizás con alguna complicación porque afuera hay algún que otro barullo pero bueno vamos a estar haciendo lo mejor posible para que todos ustedes nos puedan escuchar y disfrutar de este programa número 173 de Cerca del RIN ahí Rudy está escuchando el programa nos dice si se escucha Rudy nos da el ok nos da el ok que se está escuchando así que Ah, porque Rudy está yo pensé que Sergio Pepe está escuchando en la radio pero Sergio está escuchando acá el retorno Claro ahí estaba hablando con Gabi en la parte de producción ¿Se escucha bien en la radio Rudy? Gracias En la radio se escucha bien el tema del retorno lo que escucha Sergio está escuchándolo acá Vale, amigo Eh, arrancamos de vuelta ¿Solucionado esto? Arrancamos de vuelta Bienvenidos a una nueva emisión de Cerca del RIN programa número 173 lo escucharon el capitán lo escucharon a Sergio me escucharon a mí y a Fernando la producción que está allí del otro lado haciendo su labor Salud de los Gabriel Salvucci Bienvenido al señor Gabriel Salvucci allí en la operación técnica pero no salude a alguien ¿A quién? El que está filmando el programa en este momento Es el único Es el único así que le damos la bienvenida acérquese por favor al micrófono al señor Rodrigo Faguto Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos Buenas noches, Gustavo Eh, bien un fin de semana movidito Eh, con el programa Madín Caseros con los labores eh, previos a lo que fue la velada del día sábado en Racing una gran noche en Avellaneda así que en minutitos nada más vamos a estar repasando lo que fue la primera edición de la Copa Boxeo Racing Project Bueno, el a o de Rodrigo Faguto en minutos nada más vamos a estar escuchando qué es lo que sucedió ayer en Racing mientras la gente que está viendo el programa en la fanpage ya empieza a interactuar con nosotros empieza a sumar en esta transmisión en vivo que estamos teniendo así que bueno Gus, muchos amigos que empiezan a acercarse, ¿no? Sí, me voy a volverlo con el micrófono este Bueno, un saludo al profe Torres que nos está siguiendo Gustavo Ganin a Gabriela Muniz que preguntó hace un ratito si yo estaba si estaba con con fin de semana largo si me voy a descansar no, estoy acá estoy trabajando como siempre ya me había tomado el otro lunes Cristian Oscar Sequeira dice cómo está la banda cerca del ring le mandamos un saludo a Cristian Pablo Amaya dice hola muchachos desde 6 escuchándolos mientras hago un asado que envía a Pablo Amaya justo yo que hoy estaba pidiendo un asado de nadie me dio bolilla Víctor Hugo a mí no me avisó no, nadie pedí un asado de nadie me dio bolas ya va a llegar Víctor Hugo Manchia si lo tengo que esperar a usted me muero descalcificado Finito López Junior nos manda saludos Federico Eschinina que ya está en el Nacional ya me confundo estos que estuve en la disputa el otro día que eran finales que no eran finales en el Nacional la gran final que es en el Nacional así que un saludo a Federico Eschinina felicitaciones bueno Fer que te parece si repasamos la ropa de cerca del ring y volvimos a las argentinas si le dimos suerte podríamos decir no la suerte el talento que tiene él que entrena que se desloma para llegar a cumplir estos resultados teniendo todos triunfos para ganar el Regional y presentarse en el próximo Nacional de San Juan bueno obviamente toda la información del Nacional y del Regional que pasó en la Federación Argentina de Vox lo vamos a estar escuchando el lado de Robert Formesto Larche que estuvo allí presente Fer que te parece si repasamos los medios de comunicación para quienes quieran interactuar con nosotros por supuesto Gastón ya saben que como nos están siguiendo en este momento pueden hacerlo a través de nuestra fanpage en facebook www.facebook.com barra cerca del ring o cerca del ring guión oficial en facebook como decía en twitter arroba cerca del ring con el hashtag cdr en vivo en instagram como recién mencionaba hace un ratito arroba cerca del ring todo en minúscula si nos quieren mandar un mensajito de whatsapp pueden hacerlo al 1525348192 lo repito por las dudas 1525348192 nos pueden escuchar nos pueden escuchar a través del dial de la radio en fmclass91.9 a través de la página web de la radio www.classfm.com.ar y si se quieren enterar de todo lo que sucede en el boxeo femenino pueden hacerlo en boxeadoras argentinas oficial en facebook y en twitter arroba boxeadoras arroba bueno ahí están todos los medios de comunicación para los que quieren interactuar con nosotros nos quieren contar como lo hizo la gente cómo están aprovechando este feriado para los que quieren interactuar primero Fede Chinina nos manda saludos después de nuestras felicitaciones Pablo Amaya se ríe claro se ríe porque está comiendo un regazado y Diego Gabriel Chávez dice grande chochan que me carga de chancho a mí pero el muerto es él se teñó el pelo me parece lo vi en redes sociales si lo vi en redes sociales de que color era un verde medio azulado medio raro uno que vuelve a la acción piensa que es el increíble hack Diego querido por qué no escribís aunque sea una línea de cómo estás para tu pelea no estaría mal voy a tratar de encontrarlo capitán para mostrarle Gaby Muniz dice tengo una pregunta dale Gaby a ver que nos va a consultar es verde se piensa que es el increíble hack si si ahí está el look aprovechó que todavía queda un poco de pelo Diego Chávez ese niño de verde bueno saludo es que viene picante hoy y todo aparte del programa pasado te mandó un mensaje acá en la fanpage y preguntó justamente dónde estabas vos pero bueno acá está usa el mismo epíteto que hoy así es dice que pasó Gaby dice que pasó con la situación del cinturón de la liga que tiene Miguel Azarfati en 54 kilos pero esto no se arregló el fin de semana si lo comunicó lo que hay que decir quién lo puede explicar porque yo escuché algo por arriba Rudy ahí no se va a escuchar lo que viene acá adentro son duros estos muchachos ahí te lo va a explicar Rudy bueno a la respuesta es se solucionó y tenemos la solución se solucionó y creo que Miguel Azarfati y lo comentó mientras estaban haciendo la velada en el CD número 2 no sé si lo había dicho en la nota que le hizo a ustedes Fercho me extraña que lo vaya a comentar Rudy pero bueno fue el único combate no lo mira el capitán fue el único combate interino que se hizo por el cinturón en la liga fue el que protagonizaron por ese cinturón es un interinato interinato eso gracias que se disputó después le digo bien cuando diga la liga tengo los apuntes si vino diga la liga Ferrari y Laura Gómez un segundito al final le voy a hacer entrar al ligólogo si el ligólogo aparte él recuerda que en la prima hasta nos marcó los combates que teníamos que seguir bueno es una aclaración sobre lo protagonista del interinato Laura Gómez es la campeona interina en 54 kilos que venció a Carolina Ferrari ese combate lo tuvimos transmitiendo hasta que tuvo un problema mi celular no es esa parte si bueno fue transmitido por Boxeadores Argentina y el interinato es de Laura Gómez bueno y la campeona sigue siendo Micaela Zarfati exactamente bueno ahí está aclaramos eso nosotros tratamos de jugar con el público con los seguidores con los amigos que tenemos de cerca del ring preguntan y tratamos si tenemos la respuesta rápido la damos ahí está para Gaby Boedo o para Gabriela Muñiz como la conocemos nosotros la cuerva sepa más o menos lo que pasó ella dice porque hubo una situación confusa e injusta y no vi ninguna publicación oficial de la liga aclarando el tema o pidiendo disculpas de la liga metropolitana no vi nada yo vi lo de la nota de Fercho Fercho si querés decir algo que hiciste la nota Micaela Zarfati el sábado por la tarde si el revuelo se había generado justamente porque se había publicado que Carolina Ferrari y Laura Gómez iban a disputar el título claro el título regular no hablaban del interinato que recién comentó Rudy exactamente finalmente luego de todo el revuelo que se generó Micaela Zarfati obviamente dio su parecer sus declaraciones a través de las redes sociales y se dio a entender esto obviamente y el título finalmente se disputó como decía Rudy por interinato y no por el cinturón regular así es entonces que Micaela Zarfati sigue siendo la campeona regular de la categoría aclarado dos veces así que bueno le digo a la joya que manda saludos para el todo el grupo de CDR dice espero verlos el viernes el viernes voy a ir a los indios de Moreno a ver la vuelta de Diego Gabriel Chávez espero que Diego el lunes esté acá cerca del RIN por primera vez porque no estuvo nunca espero que vengan antes de cerrar el caño nunca estuvo acá ese torrante nunca estuvo la joya sentada acá conversando con nosotros aparte a ver si se anima a decir el mechuchán en la cara bueno la invitación para Diego la joya Chávez ya está hecha así que ojalá lo podamos tener el lunes que viene acá en cerca del RIN para disfrutar de un nuevo programa con el ex campeón del mundo así que bueno capitán ya cerré un invitado para el último programa eso me interesa me interesa ya tenemos fecha definida de cuándo terminamos si es el sábado anterior a navidad es el lunes anterior a navidad el sábado pasa que es el VGT tiene el programa lunes jueves dos el sábado no es el lunes el 17 de diciembre lunes 17 de diciembre es el último el último programa y ya cerré un invitado ¿hay alguna pista? una puedo dar una sola pista a ver una sola pista puede ser que sea un nombre que no era familiar para los que están un poco alejados de lo que es la familia del boxeo dentro de la familia del boxeo todos lo conocíamos por nombre hasta por cara pero lo que es el resto no lo conocía pero el nombre por un hecho en particular en el último tiempo se hizo muy famoso y muy reconocido de manera merecida así que ya está cerrado ya me lo confirmó vuelve de vacaciones ese día y va a estar acá con nosotros en la mesa de cercarles bueno va a estar atento promete dos aristas digamos ¿cómo? dos aristas una arista boxeadora y otra arista que bien Sergio Pepe es vivo para estas cosas sí pero mentira fue y sí no le pude decir nada porque me la complicó porque si apuntó bastante una doble personalidad eso le digo pero bueno mi idea son cuatro cuatro personalidades son cuatro personalidades para cerrar el año acá en clase lo cerramos con Tutti no con Bob lo cerramos el año pasado el año pasado lo cerramos Bob, Silva y muchos amateurs y todos los premiados doble auto también sí la idea la idea doble estudio la idea es que maringol cuatro cuatro personas importantes por distintas razones que vengan para cerrar el año uno ya fue el primero que conversé de los cuatro que tengo anotados y por suerte estuvo el sí bueno vamos a arrancar hablando de lo que sucedió este fin de semana que esta historia arranca el día jueves como saben nosotros los días jueves hacemos el cerca del ring la previa donde informamos todas las veladas que se van a dar este fin de semana del viernes hablamos de algunas veladas que se van a dar de manera del interior pero el día viernes te mando un mensajito temprano y te digo Gus hay boxeo en Isidro Casanova y yo te dije ¿quién pelea? porque debe ser una un ciclo de peleas amateur liga del oeste algo pasó que no no nos enteramos nos perdimos un mail no no nadie nos informó nos fijamos en el mail de boxear a las argentinas en el mail de cerca del ring en los 4 o 5 mail que tengo yo que recuperamos todos este fin de semana todos buscamos de todas las maneras ningún lado estaba esta velada no no estaba ningún lado así que fue Isidro Casanova a ver fuimos a ver decimos Isidro Casanova planteamos boxeo femenino ¿quién se lo viene a la cabeza? porque si me hubiera dicho boxeo masculino le digo el campeón Brian Castaño exacto no Brian Castaño no le planteo boxeo femenino Isidro Casanova yo te digo Sabrina Muñequita Pérez sí capitán Sabrina la Muñequita Pérez ex campeona del mundo cada vez que Sabrina Pérez ha combatido se ha hecho un revuelo por lo menos se ha difundido de gran manera y más a nosotros que la hemos tenido acá Sabrina con Diego pero no nos llegó absolutamente nada Diego Barrugas con dios borrador y marido exacto pero bueno no nos llegó ninguna información corroboramos en las redes sociales porque bueno estaba el dato nos había llegado el que había una velada en Isidro Casanova y fuimos a sus redes sociales y sí vimos finalmente que Sabrina Pérez casi en el anonimato por así decirlo más allá de sus redes sociales se presentaba una vez más como boxeadora profesional como que no no lo comunicaron en sus redes sociales pero no hubo nadie que se encargara de la difusión de la prensa o de comunicarse con los periodistas conocidos o con gente del boxeo para que se difundiera aunque sea el afiche que habían programado para la velada exacto fue muy raro porque aparte una boxeadora que ya es reconocida por haber sido campeona del mundo en distintas entidades y distintas categorías no sé qué pasó ahí no sé si a alguien se le escapó la tortuga o quisieron armar una velada más tranquila y que no no se acercaran tanto los medios periodísticos bueno ante la consulta hablamos con mandamos un mensaje al celular de Diego Rúa nos terminó contestando Sabrina Sabrina Pérez y nos dijo de que esta velada se había dado casi a último momento y fue por eso que no se le dio gran difusión a la velada de boxeo cerrado el tema y ya programando la agenda del fin de semana nos acercamos al club 12 de octubre ubicado en la localidad de Isidro Casanova para ver una velada de boxeo que bueno ya nos llamaba la atención estaba programada para las 10 de la noche estuvimos allí presente en los primeros momentos en la velada donde obviamente se acercó gran cantidad de gente sabemos que Sabrina convoca mucha gente que la suele haber allí en el partido de la matanza pero bueno fue una velada que fue bastante apagada por así decirlo porque lo que había para digamos el plato que se había presentado en cuanto a la velada de boxeo en los combates no era tan fuerte por así decirlo hubo algunas exhibiciones de muchos chicos chicos de 10 de 12 años los cuales se estuvieron presentando arriba del ring y después hubo tan solo dos combates amateur los cuales lo voy a decir porque fue tal cual lo que pasó no se dio la categoría no se anunció la categoría de los chicos que estaban combatiendo de manera amateur realmente cuando uno veía parecía que sinceramente no eran equivalentes los pesos de los boxeadores realmente bueno fue uno de los detalles que quería marcar porque me llamó la atención casi siempre que vamos a una velada y hay combates amateur el anunciador dice las categorías en este caso no pasó y bueno cuando uno veía las peleas se notaba que había diferencia de peso así que bueno me imagino que quizás por eso no lo deben haber anunciado pero bueno fueron dos combates amateur bueno varias exhibiciones como para llenar la velada está bueno para mostrar a los nuevos chicos dos peleas amateurs que bueno quedó alguna dudita o alguna duda con respecto a lo de las categorías pero avalado por la FATO avalado por la Federación Argentina de Bucs Jorge Basile aparte pienso que no debe haber ningún problema si está Jorge Basile supervisor y bueno llegaron al plato fuerte o el plato principal de la noche que serían la presentación de Luis el Titi Molina y después la presentación de Sabrina Pérez así es Buz menciono rápidamente las peleas amateur fue el combate entre Néstor Moramarco ante Raúl Cualina al cual se quedó la victoria Néstor Moramarco y por último la pelea de Darío González ante Mauro Ramírez victoria para Darío González y en los combates profesionales como dijiste vos la presentación de Luis Fernando el Titi Molina ante Santiago Jesús Perotti en un combate que bueno fue ampliamente favorable para Luis el Titi Molina que le costó le costó un rival que quizás le complicaba mucho las acciones con el hecho de ir mucho para el frente con la cabeza agacha de complicarle las acciones para el Titi Molina que a partir del tercer asalto en adelante fue encontrándole la vuelta se paró de zurdo algo que no fue no es habitual en el boxeador justamente allí de la zona de la Matanza le propinó una caída en el quinto asalto y eso sumado a dos puntos de descuento por cabezazos y por golpes bajos terminó un poco de redondear las acciones a favor de Luis el Titi Molina que se llevó una victoria por puntos que bueno él lo dijo en la nota que pudimos hacer no lo pudimos hacer del todo cómodo tuvimos que ser medio a las apuradas pero dijo que fue una victoria que le suma para tomar ritmo no más que para eso más que nada por la calidad de rival que bueno venía de un récord negativo de 0-9 me parece que lo de Titi Molina fue inteligente lo de su equipo lo de tratar de llevarlo a un rival más accesible de encontrar un triunfo había tenido una pelea afuera muy importante que obviamente hizo las cosas muy bien pero iba a ser muy difícil traerse el triunfo de Estados Unidos después combates que supuestamente no se dio el resultado que se había visto en pelea muchas dudas una carrera que se empezaba a complicar al hablar de los números y hoy los números en el boxeo están manejando todo hoy una una pelea ganada una pelea perdida cambia mucho mucho para salir al exterior que hoy los boxeadores lo están viendo de una manera impresionante por la crisis económica que hay en la Argentina los boxeadores que no son de primera línea a veces prefieren que los llamen para pelear del exterior con cualquiera antes de una ser semifondo acá en Argentina ganan muchas más yendo al exterior así que me parece que fue adecuado inteligente lo de que el Titi Molina pudiera presentarse y sumar un triunfo que acomoda un poco sus números bueno capitán lo estábamos charlando nosotros cuando estaba a punto de suceder la pelea de Sabrina Pérez se enfrentaba Sabrina Pérez ante Marianela Ramírez a priori viendo los récords Sabrina Pérez boxeadora de 16 victorias ninguna derrota y Marianela Ramírez que llevaba con un récord de 3 victorias y 2 derrotas a priori uno viendo los récords y sin fijarse obviamente en el aspecto boxístico decía bueno puede llegar a ser una pelea muy favorable para Sabrina Pérez sin embargo las acciones demostraron totalmente lo contrario y mucho no hubo para destacar ni tampoco para comentar porque la pelea como lo pudieron ver en la transmisión en Boxeadoras Argentinas duró tan solo un asalto fue una derecha cruzada de Marianela Ramírez que envió a la lona Sabrina Pérez fue un silencio total del estadio todos fueron a ver la victoria de Sabrina Pérez se recompuso como pudo el árbitro dio pie a que continuaran las acciones y en una andanada de golpes que tampoco fue muy clara el árbitro dio por finalizada las acciones y la sorpresa para toda la gente que está ahí presente que no entendía como Sabrina Pérez perdió por knockout técnico en el primer asalto sí poniendo a la gente en contexto la muñequita Isidro Casanova la campeona la de la matanza la respaldaba por el sindicato Seoca como que se había acomodado en un tiempo de una manera muy bien habían salido las cosas bien había tenido duelos importantes siempre recordado la polémica con Carolina Duer a veces le surgían títulos cuando uno no se lo esperaba y Sabrina Pérez se quedaba con el título a veces se le iban los títulos por el paso del tiempo y uno no sabía por qué no lo había defendido pasaban muchas cosas en la carrera de Sabrina Pérez hubo oportunidades importantes donde no se pudo llegar a un acuerdo para enfrentar a boxeadoras internacionales la carrera se armó pero siento que fue perdiendo un poco de firmeza fue perdiendo un poco de vuelo no solo la carrera de ella sino el nombre de ella fue como desapareciendo fue quedando un poco al costado no fue tampoco la la boxeadora que siempre tuvo un manager y la llevó a todos lados la mostraron nunca llegó a ser la boxeadora campeona famosa como hay otras era la más humilde la llevaba desde desde el gimnasio de tratar de ayudar me parecía que la cosa estaba muy bien pero el invicto se empezaba a ver como frágil como que no se iba a poder mantener mucho tiempo más pero no pensé que iba a ser el caso de esta noche no por desmerecer a su rival no pensé que iba a ser esta boxeadora la que le sacara el invicto a Sabrina Pérez y la pusiera hasta creo que en duda de seguir es muy difícil es muy difícil porque no es que venís muy bien y te sale todo y peleás cada dos o tres meses y está en el mejor momento Sabrina Pérez yo supongo y esto me la juego y lo digo al aire que hasta tenía un contrato por ahí con el Seoca de tener una velada al año y que el Seoca le bancara todo que lo apoyara que lo ayudara por eso estaba peleando casi una vez por año nos estaba peleando fuera de lo que es su sindicato su zona y tener este golpazo de knockout en el primer round me parece que es muy fuerte y no sé cómo lo van a poder levantar para lo que se venga principalmente poniendo en esta duda que ella también lo comentó en sus redes sociales de pensar qué va a ser en el futuro si seguirá siendo boxeadora o se retira bueno había peleado en marzo pero en un combate que tampoco era en su categoría había peleado ante Lilian Dolores Silo una boxeadora de 8 peleas de 9 peleas 4 ganadas 4 perdidas una empatada había peleado por el título argentino Pluma había ganado por puntos y tampoco había convencido y en una categoría la cual no es la suya es un poco también el resumen de lo que había sido la carrera Sabrina Pérez en estos últimos tiempos si si me permiten yo por ahí que soy el más el más voraz verbalmente de la mesa creo que fue una campeona que nunca nunca yo lo del Seoca no lo conozco pero fue la campeona mundial argentina menos respaldada fue una campeona mundial fuera de sistema fue una campeona mundial que ningún manager se jugó por ella o sea la usaron en el barrio para mí la usaron la utilizaron cuando por ahí en un momento hubo que hacer algún título del mundo cuando la AMB estaba un poco de boga en la Argentina y le eligieron a Sabrina Pérez habrán visto obviamente en ella ciertas cualidades que la llevaron a ser campeona del mundo no obstante la de juicio acá sus cualidades para llegar a tal título pero después como que fue una mano que se le dio floja qué sé yo me parece que fue desatendida fue subestimada fue una campeona que no se le no se la mimó quizás como se merece una campeona y quizás como ninguna campeona mundial argentina lo ha sido así que la han dejado medio con esa actitud de Don Quijote peleando contra los molinos de viento ella y su entrenador y esposo y han tenido que hacer su patria por sí solas después bueno llegó la sequía de sequía sabemos ¿no? la monita esteche gran amiga nuestra y reconocida por nosotros es una de las principales así que creo que entra dentro de este capítulo de campeonas medio abandonadas me hago cargo del título a su suerte como la monita o sea viene Sabrina Pérez la monita qué sé yo no han sido tocadas por la varita mágica vaya a saber uno ¿no? todas vienen a tener la misma equidad de reconocimiento pero no sé por qué hay determinadas campeonas como Sabrina y como Ana que la tienen que remar lamentablemente a Sabrina no se le dieron resultados la monita está bregando con su salud y con el futuro pasivo que ha tenido no sé hay un buen terreno para investigar también bueno hablando de este punto y ya yendo bien a la rama del boxeo femenino y nuestras campeonas y hay un panorama bastante amplio hay boxeadoras que fueron apoyadas por sus por sus partidos por sus distritos por sus sindicatos cercanos me acuerdo de la camionera alegre bancada por camioneros y no mucho más de ahí me acuerdo lo de Marisa Núñez por la gente de las flores y no vamos más de ahí boxeadoras que si no les daban los resultados a favor quedaban en el camino hay una boxeadora que yo la pongo a nivel de esteche como en este caso de Sabrina Pérez y más de esteche porque son boxeadores de mucho más renombre para mí que Sabrina Pérez es Claudia Díez una chica Díez desde el sur remó contra resultados adversos con la Tigresa Cuña con el Locomotor Oliveras dos resultados con mucha polémica y tampoco pudo y hoy está tratando de resistir y volver a meterse en el juego lo del boxeo femenino el momento de oro pasó está volviendo a crecer en Argentina pero bueno hay muchas campeonas que van quedando en el camino pasaron años y hay otras que siguen disfrutando de esos momentos de gloria y bueno si hablamos justamente de boxeadoras que quizás no se esperaban estos resultados hablamos de Marianela Ramírez que tuvimos la oportunidad de hacerle una nota ni bien finalizaba el combate así que vamos a escuchar la palabra de Marianela Ramírez que nos decía lo siguiente vení vení estamos en vivo para boxeadoras argentinas Marianela contanos un poquito como viviste esta pelea viste la gran sorpresa de este fin de semana el nocaut técnico ante Sabrina Pérez una excampeona del mundo contanos como lo viviste la verdad bueno muy buenas noches la verdad que yo vine con que yo tenía una pelea muy complicada para mi era dura saber que ella tenía 17 peleas invictas yo con 5 peleas acepté esta pelea porque sé que enfrentarse con campeona del mundo sabemos si vamos a servir vamos a rendir arriba en un rindo la verdad que contenta porque no pensé de este fallo pero bueno hice valer el sacrificio de cada día que tomamos calor frío lluvia estamos en el gimnasio igual así que agradezco a mi técnico José Ni a mi preparador físico Matiani que la verdad que me abrieron las puertas y bueno muchísimas gracias a los que me invitaron para hacer esta gran velada boxeo Marianela habías estudiado tu rival a Sabrina habías visto peleas de ella para encontrar esa mano no la verdad no la había visto nunca la había visto me habían dicho que había peleado con un título argentino pero nunca la vi pelear tampoco quise buscar ninguna pelea de ella yo únicamente vine a querer estudiar en el primer round para seguir después hasta el sexto pero bueno se me dio una mano que pude terminar antes del tiempo ¿te sorprendió esa mano que metiste? la verdad que sí confiaba en mi mano pero también no me quería arriesgar por venir con una invicta no me quería arriesgar tampoco ¿soy consciente que diste el batacazo el fin de semana? la verdad que sí di un gran batacazo la verdad que ganándole a una campeona me llena orgullo a mí y a mi familia felicitaciones por la victoria muchísimas gracias a usted bueno ahí pasaba la palabra de Marianela Ramírez fue triunfo por knockout técnico en el primer asalto para la representante bueno ahí pasaba la nota se escucha obviamente porque hicimos la transmisión de la pelea y la nota en vivo así que bueno si estamos la gente que nos está siguiendo por los distintos lugares estamos teniendo un problema porque no sé si que hay atrás en la General Paz parece que hay una huelga de motos o de una batería no entiendo hay un ruido que es impresionante y tratamos de poner música igual el ruido no llega acá usted no sé como no lo escucha no llega pero no se mete yo no sé a mí está volviendo loco a mí me está volviendo loco parece un programa de chiste falta que haga chiste los bombos de Isidro Casanova no la verdad que es una verdad de camioneros sí más o menos pero está está intenso entonces tratamos de poner un poco de música para no se escuchara tanto y la verdad que bueno la música también tapaba lo que era el audio de de la nota que hizo usted Aston Herkes pero bueno la escuché la nota porque usted la hizo la chica se pensaba que le iba a sacar una foto sí sí le decía vení vení estamos en vivo la primera sorprendida creo ¿no? sí no porque se ponía para sacar la foto Gastón la llamó le hizo una entrevista que estuvo muy buena la escuché y estaba estaba sorprendida pero me parece no sorprendida por el resultado sino sorprendida porque no no se esperaba que no la repercusión no no yo creo que no se esperaba que no respondiera Sabrina Pérez yo le acabo de decir recién en off a Gastón que no vi respuesta de parte de Sabrina no no fue una ráfaga de parte de Marianela y Sabrina no tuvo la más mínima respuesta Agata se levantó sí en la cuenta y si el árbitro era otro árbitro por ahí no la dejaba seguir tampoco la dejaron seguir y no hubo chance metió dos o tres cruzados y sin puntería al aire para lidiar el combate sí desde el rincón de Sabrina Pérez se acusó de que la derecha cruzada de Marianela Ramírez había sido un golpe en la nuca realmente me quedé con la duda porque quizás uno en vivo no la puede llegar a ver más filmando el combate volví a ver el video y sinceramente veo que es un golpe claro creo que no hay ningún golpe en la nuca y fue válido en favor de Arrúa en la primera imagen te queda la duda sí te queda la duda pero cuando lo ves en el video te das cuenta lo ves otra vez te das cuenta que no hay ninguna duda fue una ráfaga no fue una sola mano pero hay una mano que es clarita hay una mano la que le hace caer es clarita pero ya le venía pegando es verdad ya le venía pegando no hay dudas que le ganó bien no hay dudas que fue una gran victoria no sé si se va a atacar el fin de semana y está bien que Sabrina Pérez haya salido a escribir en las redes sociales que aceptaba la derrota que felicitaba a su rival y bueno esto es lo que comenté antes que iba a decidir si seguía o no así que bueno le mandamos un saludo grande a Marianela Ramírez que estuvo comunicándose con nosotros encima Sabrina Pérez amiga de lo que es Cerca del RIM Boxeo de la Argentina una pena nosotros teníamos un cariño especial por esta cuestión también de la humildad y esta cuestión de que no no la apoyaron de la manera que se merecía mucho esfuerzo comedores de ellos mucho trabajo de Arrúa y Sabrina Pérez tratando de fomentar lo que es el boxeo y que salgan los chicos de la calle y estas cuestiones pero bueno a veces todo no se puede será trabajo para Diego Rúa y para Sabrina Pérez analizar el futuro y ojalá que se dé lo mejor para ambos Sergio ¿querías acotar algo más? me llamó la atención hablando de esto del futuro sin juzgar a Sabrina Pérez no se habló de revancha sino de revisar la carrera así que eso me llama la atención también bueno vamos a pasar a otro tema que nos estuvo llegando saludos a Emiliano Dávila y a Carlos de Full Sport bueno nos están siguiendo un saludo grande para todos ellos y bueno Fernando estuvo atento a lo que sucedió allí en las flores en la final del certamen de Ambapa que definía los boxeadores que iban a estar viajando a México ¿no es así Fer? como vos lo dijiste Gastón luego de lo que fue un año completo de veladas de Ambapa obviamente por todo por todo el país se dio la semana pasada todo lo que fue la le presto mi cinturón así comentan gracias esa fue la velada que fue el día jueves fue rápido durante toda la semana en realidad se estuvieron llevando a cabo todas las lo que serían las finales este fue tema que se habló en el jueves si 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 eso está aclarado por ahora está aclarado por suerte está aclarado quise decir no como decía se estuvieron dando a lo largo de todo lo que fue la semana pasada las diferentes las diferentes digamos eliminatorias para llegar a lo que iban a ser las peleas del día viernes donde ahí si fueron las finales definitivas obviamente para definir a los 5 boxeadores que iban a viajar justamente a México luego de ganar este este certamen bueno se dieron finalmente las 5 las 5 peleas este día viernes por la noche estuvimos obviamente pendientes un gran saludo a Rubén Ríos que nos fue pasando obviamente la información a medida que se iban dando las peleas flaco que está Rubén Ríos ah no me di cuenta si lo vimos en las redes sociales está matando entrenándose estuvo acá estuvo re flaco re flaco está entrenando un abrazo tendría que imitarlo yo ah voy a entrenar con él no y creo y tuvo mejoras en su gimnasio he visto la foto en las redes sociales no sé si compró un rino todos entrenan con Rubén Ríos pero muy bien pasa que está lejos a mi me quedaría re lejos si Rubén Ríos me pasa a buscar a las 5 de la mañana entreno hasta las 6 y a las 6 me tomo el bondi y me voy a laburar lo voy a complicar bueno si lo pasa a buscar a usted me pasa a buscar a mí vamos a ver bueno ¿sabes que estamos? no usted no usted está con la lo necesito se me fue el nombre de la boxeadora que lo entrenó la guapa Montiel la guapa Montiel ahí está continúa con Mbapa licencia número 2 exactamente seguimos con Mbapa seguimos con lo que fueron los 5 resultados justamente de los ganadores de este día viernes y los 5 como decíamos que van a estar viajando a México para disputar este certamen justamente en categoría 56 kilogramos Diego Roldán le ganó a Jonathan Canseco en categoría 60 kilogramos Jesús Burgos venció a Héctor Lesser en 64 kilogramos Matías Lavallén venció a Rubén Muñoz me detengo en la de 69 kilogramos porque para mí fue la sorpresa de la noche de la velada justamente Axel Córdoba venció a Lucas Winter el hombre que hemos visto Lucas Winter ¿cómo perdí a Lucas Winter? perdí a Lucas Winter por puntos justamente en la en la cuarta pelea de esta noche por último en categoría 75 kilogramos Facundo Chávez venció a Lautaro Casas y bueno esos fueron los los 5 resultados repaso los nombres Diego Roldán en 56 kilogramos Jesús Burgos en 60 kilogramos Matías Lavallén en 64 Axel Córdoba en 69 kilogramos y Facundo Chávez en 75 seguramente en la semanita vamos a estar hablando con con los 5 con los 5 ganadores justamente para ver que que nos dicen luego de esta de haberse consagrado justamente en este torneo de Ambapa bueno cerca del ring sigo muy de cerca lo que fue el el certamen de Ambapa repite los campeones me interesa ver los nombres de los campeones como no lo dijo tan rápido que si lo quería notar no podía estar perdón vamos a ir a uno tranquilo le voy contando a Fabián porque Fabián el ególogo como a él de Ambapa no le da bola entonces le voy a contando de a uno dígame así también el reconocimiento de los chicos que ganaron Ambapa porque si no pasaron como un flash vamos de a uno categoría 56 kilogramos 56 kilogramos torneo de Ambapa en las flores Diego Roldán Diego Roldán el hombre de la plata exactamente categoría 60 kilogramos 60 kilogramos Jesús Burgos Jesús Burgos un abrazo y felicitaciones para Jesús Burgos 64 kilogramos Matías Lavallén 64 Matías Lavallén otro abrazo 69 kilogramos Axel Córdoba que le ganó justamente como decíamos a Lucas Winter ¿dio el batacazo? ¿usted dice que dio el batacazo? para mí fue la sorpresa de la noche sin obviamente merecer el laburo de ambos bueno felicitaciones a Axel Córdoba que dio el batacazo ¿qué dice el ligólogo? claro que fue lo que le dio la clasificación al torneo que se disputó en las flores pero me parece que todos eran campeones los campeones iban al torneo de las flores como campeones regionales Fabi defiende la liga metropolitana los llevan a sangre tatuados número uno está bien me gusta por último en categoría 75 kilogramos Facundo Chávez fue el ganador que le ganó a Leandro perdón a Lautaro Casas 75 kilogramos un saludo especial a Leandro Chávez no Facundo Chávez Facundo Chávez me mareas Facundo Chávez ahí está ahí lo llamamos a todos Jesús Burgos Matías Lavallero otra vez no ya está dos veces me los anote para después presentárselos a Fabián y a ver que los empiece a seguir bueno ¿por qué no lo hizo antes? entonces si lo iba a hacer ¿por qué no se lo dijo a usted? sí porque bueno fin de semana fallé ahí si va a ser conductor sea usted ti ha razón capitán después si no lo repite ya piensa enojar usted no no se enoje capitán vamos ahí ahora qué bravo no 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 Fabi si lo repito yo terminamos el primer bloque gracias Fercho recuerde de nada capitán nos quedamos con la gana de ir a las flores nos quedamos en un gran abrazo al Lobo Vena tuvimos ganas de que fuera Juanma yo también tenía ganas de ir a las flores aunque sea a la jornada final pero bueno cambiaron los días cuestiones laborales y no pudimos estar allá pero un saludo a toda la gente que organiza el torneo de Ambapa y un saludo grande a Carlos de Full Sport que no me escuchó el saludo así que como está mi mozo le mando otro saludo más bueno acá está la gorra de Full Sport así que un saludo grande para Full Sport que auspicia cerca del ring como si también la gorra de Ares Box que la tenemos ahí con nosotros si no la están viendo ahí directamente en el video en vivo en la fanpage que Rodrigo está firmando a la gente de Ares Box le tengo que hablar porque te pedí algo en especial que espero que llegue en las próximas semanas antes del fin de año bueno el pedido está hecho por el capitán Fernández y a la gente le comentamos quédense del otro lado y recuerden en el segundo bloque actualizamos la fanpage y arrancamos un nuevo bloque de Cerca del Ring con una nueva transmisión así que pequeña pausa y continuamos con más Cerca del Ring Estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Clash FM 91.9 Comienzo Espacio publicitario Cielo Tierra Box Indumentaria Da lo mejor de ti Nunca te rindas La decisión es tuya Cielo Tierra Box Indumentaria Facebook Cielo Tierra Box Teléfono 15 66 43 23 75 15 32 16 14 45 Querés publicitar en Clash FM Comunicate con nuestra oficina comercial al 15 440 3015 o 54 35 91 20 Clash FM 91 9 Con voz Estudio Jurídico Integral e Inmobiliario Andreoli Galati Un estudio jurídico inmobiliario joven pero a la vez experimentado ya que traemos con nosotros la práctica profesional de nuestros antepasados Estudio Jurídico Integral e Inmobiliario Andreoli Galati Para contactarse llamar al 4-631-4774 o 4-631-5040 o vía e-mail a consultas arroba andreoligalati punto com punto a Pecado no es fallar pecado es no haberlo intentado nunca Gracias por confiar en Cerca del Ring al Gimnasio de boxeo del Club Talleres de Villa Gobernador Galvez Provincia de Santa Fe denominado Cristina Cuevas Boxing Club Clases de lunes a jueves a las 20.30 horas Para contactarse telefónicamente llamar al 0341-156889-911 o 156889-933 Fortus Gym Fortus Gym la mejor opción a la hora del entrenamiento Clases de Full Contact con el profesor Marcelo Rosland los martes de 21 a 22.30 horas y los jueves de 20.30 a 22 horas Práctica MMA los lunes martes y viernes de 21 a 22.30 horas con el profe Lionel Laudani y atención no te pierdas las nuevas clases de Zumba Árabe y GAP glúteos abdominales y piernas para más información encontranos en Facebook como Complejo Deportivo Fortus o acercate a Gregorio Marañón 1647 a metros de Lope de Vega y General Paz lado provincia teléfono 4712-2662 nombrando acerca de RIM tenés un 20% de descuento el primer mes Confitería y Panadería El Principito Medialunas crocantes y facturas Avenida Lope de Vega 2295 Sainz Pay 4 712-4914 Escuela de Canto Canto y Canto Profesora Cristina Salazar Vení y divertite cantando Informes 4-571-8614 o 15-50-54-8457 a dos cuadras de Mosconi y Nazca Librería Aries Escolar y Artística Cotillón Fotocopias Color 47-57-93-33 Ameguino 3206 Sáenz Peña Fruber Frutas y Verduras Llega a tu hogar La mejor calidad y al mejor precio Con la mejor atención Envíos a domicilio sin cargo Teléfono y Whatsapp 11-68-76-0420 Mencionando este aviso 10% de descuento Beiró 5253 Ametros de Lope de Vega Fruber Frutos y Verdades El Duende El Rincón del Encuentro Restobar Cena Show Karaoke Festeja tu cumple Casamiento Despedidas Campana 4706 4-571-0755 Atendido por sus dueños Clás FM 91.9 Fin Espacio Publicitario Segundo bloque de Cerca de Rini Continuamos con la mejor información Mientras Sergio, Pepe y Rudy están conversando A ver si esperan a conversar porque ya estamos en vivo Están borrachos No sé qué pasa Capitán No sé Vamos a ver que aplicó una suspensión o algo del estilo Pero bueno Como le decíamos Segundo bloque de Cerca de Rini Hicimos el cambio Ya está sentado acá nuestro amigo Rodolfo Ernesto Lercher Quien estuvo prácticamente todo el día asado en la Federación Argentina de Box Donde se disputaron las finales del certamen regional y también una nueva fecha de la Lía Metropolitana de Boxe ¿No es así Rudy? Vamos a arrancar por lo primero por la obviando lo que pasó en la India que después lo vamos a hablar que fue lo más temprano que me desperté Voy a arrancar por cómo arrancó más o menos a las 11 11 y cuarto de la mañana las finales del campeonato regional clasificatorio ¿Qué temporada estuvo en la FAM? ¿Valió la pena? Valió la pena Sí, sí, sí como lo marqué en mi resumen lo que no me gustó y lo remarqué es que para semejante nivel de finales que ojalá el Nacional sea de tan buen nivel muy poca gente muy poca gente que tampoco Te mandan un saludo Rudy ¿Quién me manda saludar? El árbitro Rubén René Figueroa te mando un abrazo grande para vos y para el Tano Oh, estaba preguntando por usted el árbitro Sí, sí, sí Gracias, gracias También Cristiano Carcequeira para todo el equipo el doctor Leonardo Acuña nuestro amigo personal y Guillermo Zaputo dice Buenas noches amigos le mandamos un abrazo grande a Guillermo Zaputo Pero quizás estén nosotros también divulgar un poco los horarios porque la verdad que es un horario bastante atípico arrancar a media mañana Sí, a las 11 y cuarto arrancaron los primeros combates Igual cuando se confirmó si nosotros el jueves en la previa ya lo dijimos Sí, ya estaba confirmado Se confirmó el jueves Sí, sí, sí Los medios hicimos los nuestros No, no, sí pero no raro porque acá hubo muchas complicaciones hiciste el regional durante todas las fechas a las 4, 5 de la tarde hacer la final a las 11 complicás todo Sí Y todo para meter la fecha de la liga metropolitana Bueno, cambiar la fecha de la liga es más fácil Sí, pero yo creo no, no, no no voy a suponer la verdad que no hablé con nadie de la liga metropolitana pero supongo que tiene que ver con el partido de Boca-River de la semana pasada pero ahí vino el ligólogo A tomar cartas en el asunto Lo mismo había pasado o sea, dato no menor Lo mismo había pasado en el regional de mujeres habían hecho la primer regional las finales Me acuerdo, me acuerdo Es más habiendo creo que 20 15 peleas Había 15 20 peleas y hubo 8 9 me acuerdo porque fui todo el día y estuve dos horas de espera hasta que arrancó la liga Muy bien, Fabi Sí Por ahí volvés el ligólogo, ¿no? El ligólogo Tiene sangre Fernández el ligólogo Bueno, ahí volvió el micrófono Armesto Lancha Y bueno, como le... Porque si el otro andaba también, ¿no? El otro andaba Ah, claro Así que bueno con esto me levanté bien tempranito había visto ya el combate de Jasmine Marzo había visto el de Leonela así que rumbié 10 y media ya estaba llegando a la federación me acomodé confirmé los combates como es debido con la mesa fiscalizadora Gracias Y me senté para apreciar una linda linda mañana de boxeo Una linda mañana de boxeo que arrancó con la categoría 49 kilogramos donde Esteban Delgado Ah, otra cosa que quiero remarcar Uy, por favor tenés dos micrófonos a alguno apuntale derecho Sí, andale a la izquierda porque está más Tenés dos porque ya te juro que te pateo la silla ¿Cuántos años así que ruidas No, no pero últimamente tiene dos y no le va ninguno Y hablaba en medio de los dos Yo me quiero matar Suiciar en vivo Y después le piden que no rete gente en vivo Recién me acaban de pedir que no lo rete a Fercho en vivo No sé qué se escuchó Pero ¿Qué quiere? Ya lo escucho, Rubín Bueno Otra cosa que quería remarcar El excelente pero el altísimo nivel de esta final Y ojalá que se repita en San Juan Entonces decía Arrancamos con la categoría 49 kilogramos donde Esteban Delgado como dije en todos los combates es muy bueno lo que se vio en esos tres tres asaltos venció por puntos a Carlos Oviedo Después Siguió el combate que protagonizaron Nicolás Muguruza que le ganó por puntos a Franco Rodríguez Pero acá vino un gran vea que engancha el otro la dice la dice la dice re bien mirá parece una conferencia de prensa una gran polémica porque si bien el combate fue muy cerrado sobre todo por el último asalto que hizo Franco Rodríguez el papá y técnico del Chucky Insaurralde el técnico no no estaba el padre estaba el padre como técnico si 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 ¿no estaba Insaurralde acompañando al padre? Estaba Insaurralde también Bueno pero para mí el que ha dado las indicaciones era el papá me pareció eso yo estaba más atento al combate parece que el técnico es Insaurralde Ah bueno entonces le voy a dar la derecha a usted su cuerpo tiene dos entonces increpó fuertemente a la mesa de los fiscales y ahí hubo como 5 10 minutos de parate muy tenso todo hasta que llegaron los de seguridad de la FAP y pusieron un poco de orden para ¿Hubo toletole? Casi casi te diría que hubo un video bastante ¿Bataola? Ese fue ya había pasado la mitad del toletole bastante pimienta si así que bueno sabemos que a veces sucede con el papá de Franco que no queda conforme con los fallos y suele increpar es hervorragico si es hervorragico vehemente así que bueno se organizaron las cosas para seguir con las finales y acá viene el tema del primer y único Gualcobre que fue en categoría 56 kilogramos donde Maximiliano Maidana se obtuvo la final para ir a San Juan tras el no presentarse a Diego Roldán que había participado en el torneo de AMBAPA el día anterior así que no pudo presentarse y entonces el paso campeón de AMBAPA campeón de AMBAPA optó el campeón reinante de AMBAPA el que quedó con la presea de AMBAPA optó entre el regional y AMBAPA y prefería AMBAPA mucho no me interesa no 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 si si me interesa me interesa el boxeo el que tengo los apuntes porque me interesa el boxeo de buen nivel y más si es amateur y más si es amateur me interesa muchísimo así que si el nivel que hubo en AMBAPA es bueno habla muy bien porque estos chicos van a ir después a México a representarnos internacionalmente así que me alegra que haya buen nivel tanto en la AMBAPA como en el campeonato nacional 56 kilogramos había sido 56 kilogramos claro y llegaban las semifinales que la FAPA había aclarado como no pudo hacerse la final que las dos semifinales los que ganaban iban a ir directamente a San Juan la primera semifinal la obtuvo Nicolás Cabral de Moreno al vencer a Ezequiel Palabersic por puntos en otro buen combate Palabersic el muchacho de comunicaciones exactamente y la otra semifinal se la adjudicó Sergio Scaringi del signo de Solano que venció a Kevin Martínez del Bandershin un muy buen nivel para la categoría 60 kilogramos y ahora vamos a pasar a la primera pelea que pudimos filmar donde en categoría 69 kilogramos una categoría que hace rato no tenía tan buenos pugilistas para mí la mejor versión fue la del año pasado se había quedado un poco este año y ahora me parece que está resurgiendo me parece que de mitad de año para acá tanto en la liga como en otros torneos la categoría 69 masculina está resurgiendo donde un amigo de la casa Federico Chinina del signo Oshar Zabal Oshar Zabal perdón Oshar Zabal de ahí del club platense obtuvo un tremendo combate ante Alejandro Noruega Noguera perdón del Bandershin un combate donde los dos no se guardaron nada donde los dos de principio a fin salieron a buscar a su rival y bueno tuvo mejores facciones nuestro compañero de la casa Federico Chinina que tenemos un audio si Gaby Sagucci está atento y lo puede pasar me dicen acá un momentito voy a comentar un poco el combate lo importante para Federico Chinina que quizás venía de algunas peleas que no le habían sido beneficiosas se había quedado fuera de ir a participar al sudamericano allí en Cochabamba bueno me parece que también es un mimo para el boxeador que se queda con este pase para el torneo nacional y ahora si Rudy tenemos la nota con Federico Chinina así que vamos a escuchar que nos decía el hombre del team Ollarsabal hola como andan soy Federico Chinina acabamos de ganar y salir campeones regional de Buenos Aires fue una pelea hicimos una pelea en los 69 kilos contra Alejandro Noguera y la verdad que estuvo muy buena me sentí muy bien fue bastante atractiva y la verdad que le metimos buen ritmo ahora clasificamos al nacional y nada a buscar a buscar algún resultado les mando un abrazo grande y saludo a todos los chicos de la radio bueno ahí pasaba la palabra de Federico Chinina destacando su clasificación al torneo nacional más que merecido para Fede como lo dijimos en otros años es parte del equipo es amigo tuvo toda la competencia con el short con los logos de boxear a San Argentina y cerca del ring un orgullo y nos alegramos que le haya ido bien a él y a todo el tino ayer sábado bueno Rudy ¿cómo continúan las acciones? continuaban las acciones en categoría 75 kilogramos donde nuevamente dos conocidísimos de nosotros y también de la selección nacional estamos hablando de Leandro Almirón ah y como estoy con la tengo que ir al fondo biólogo urgente y también Francisco Verón el Bebu que conocimos que lo tuvimos cerca allá en Cochabamba dos que se conocen de la selección nacional uno que está haciéndose fuerte en la categoría de 75 gramos ya es oficial que el Bebu va a estar en esa categoría Leandro Almirón hoy fuera de la selección si ya está hoy fuera de la selección Leandro Almirón me parece que terminando habla de esto justamente si 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 usted sabe se ve que lo tiene bien marcadito estuve hablando con con Leandro hace un par de semanas por cuestiones personales y también por futuro será me parece las últimas apuestas a nivel amateur para ya encarar el profesionalismo bueno en un gran pero gran combate que era cambiante porque tres piñas para un lado tres piñas para otro te iban cambiando la tarjeta no podías dejar de mirar hasta que no no tocar a la campana de inicio y te tocar a la campana del final de cada salto finalmente para los jurados el combate se lo llevó Bebu Verón y además después tuvimos una excelente charla de los dos juntos en el vestuario que nos decían lo siguiente acaba de terminar la final los 75 kilogramos entre Francisco Verón y Leandro Almirón ¿quién quiere empezar a hablar? ahí está bueno empezamos con Leandro Almirón la verdad un peleón podría haber sido para cualquiera los dos en un momento ya no sabía a quién darle los rounds porque la verdad fue tan cambiante pero tan lindo digna de una final me dice Gustavo si es en una final en el nacional vos cómo te sentiste cómo la viste Leandro siempre pelea con Bebu que todos sabemos lo que es a nivel nacional y ahora está haciendo su nombre a nivel internacional es un honor pelear con él y encima la presión que le tengo por los momentos compartidos en el Senar la verdad es un honor pelear con él también estabas con la ropa de cerca de Rín ¿qué te marcó el año que viviste el año pasado y este año en el Senar lo extrañás ¿crees que podés seguir teniendo chances para estar en la selección? Ya hablamos con Maxi y se lo plantea al profe de Spine que vamos a dar el paso que le sigue de la mate vamos a pasar a profesional ya la pelea con Bebu era definitoria para pasar a profesional y bueno ahora pensamos ya en lo que viene ¿te le ha gustado estar en el nacional? Sí lo que quería era pelear con Bebu porque la verdad es un honor pelear con él Lina Pelea sabía que iba a salir Lina Pelea y salió buenísimo fue un peleón Bebu ¿cómo te sentís tantos elogios de alguien que te aprecia que te conoce y que bueno que en cierta forma te pasa la aposta estás en 75 ahora creo que te sientas mejor ¿no? Sí estoy en 75 me siento mejor me siento más fuerte más rápido y bueno respeto a la pelea es un honor pelear con el Miró porque compartimos mucho en la selección el año pasado viajamos también estuvimos juntos y bueno siento mucha aprecia pero arriba del ring hay que dar y dar si no te come y fue un honor pelear con él y sabía que iba a ser complicada la pelea porque fue un bolseador salió campeón nacional y bueno esta vez voy a tratar de ser yo campeón nacional vos decías dar y dar y así fue se dieron de lo lindo creo que no quedó duda que se quieren mucho abajo del ring pero arriba se dan sin asco perdón por la palabra ¿no? está estuvo buena la pelina es así abajo podemos tener la mejor amistad pero arriba hay que tirar todo ¿qué sentís ahora con la responsabilidad de los 75 kilos de ir a la final y lo que se viene para el año que viene en la selección? se siente lindo se siente bueno yo quería viajar al nacional porque me quiero probar con los mejores y bueno acá peleo con el mejor así que ya me siento más confiado ¿y para el año que viene con la selección? y sí quiero viajar afuera a pelear con la gente de afuera para una experiencia y pelear con los mejores de cada país ¿crees que podrás estar en el preparativo para ir a Lima para el Panamericano? no lo sé pero espero que sí tengo muchas ganas de viajar a Lima bueno me quieren dejar algún saludito para los chicos de Cerca Rín que siempre los aprecen que siempre están presentes son casi como de la familia empezamos por por Almirón un saludo a toda la gente de Cerca Rín que apoya y sigue siempre al boxeo amateur y nada los pides a ver el platés me parece muy bien gracias por dejar todo arriba de Rín y siempre dejar buen espectáculo para la gente que puede ver a través de esta transmisión ¿y vos Francisco? saludos ahí a la gente de Rín que siempre está apoyando a boxeo en todos lados y bueno que sigan así ojalá y nada saludos a todo el Team Verón bueno ojalá nos podamos ver en Lima nosotros vamos a hacer lo posible para estar compartiendo siempre con las selecciones un gusto hermoso el espectáculo que brindaron y que siga así para siempre gracias vale gracias bueno ahí pasaba la gran nota que hacía nuestro compañero Rodolfo Armesto Larcher con Francisco Verón y con Leandro Almirón bueno nos confirmaba esto no busque Leandro Almirón se quería medir antes que nada con el Bebu si me parece que el hincha de Platense Leandro Almirón tenía muchas ganas de medirse en esta disputa me parece que era pensar en el último lugar de Leandro Almirón en la selección si se daba lo del regional apuntar al nacional y encontrarse con el bicampeonato nacional le abrí una puerta que me parece que se le empieza a cerrar en la selección el Bebu Verón viene muy bien en esta categoría los 75 kilos el pasaje de bajar de categoría no le sintió no pudo él ser el boxeador que es y me parece que Almirón cerró como lo dijo él no mintió dijo que era la última posibilidad me parece que cierra una etapa donde me parece que le llegó tarde la selección si me parece que le llegó tarde la selección que con un anito más o algo hubiera aprendido mucho más hubiera crecido mucho más se hubiera hecho más sólido si hubiera tenido la posibilidad de más competencias internacionales era un boxeador que a mí me hubiera gustado verlo más Cochabamba estuvo bastante bien estuvo bien pero se notó que le faltaba rodaje entonces por eso digo que le llegó tarde la selección y mira en muy poco tiempo ya tiene que decidir de pasar el profesionalismo una verdadera lástima pero me parece que está bien es un boxeador que ya también por su edad y por como está formada su familia ya con hijos ya es un padre así que está bien que pase al profesionalismo si además lo aprecia mucho a Francisco creo que le deja la aposta en el momento justo él se retiró con ese deseo de pelear contra él creo que cierra un ciclo perfecto como decís vos creo que un año antes le hubiese caído mejor las fichas para estar más tiempo representando a los colores celeste y blanco pero bueno ciclo cerrado se dio el gusto también lo cerró bien y creo que además en el abrazo y la fraternidad que hay entre ellos dos me parece que está todo más que claro pasamos al combate en 81 kilogramos donde Gonzalo Maringolo del CEDEM venció a Leandro Traversa en otro buen combate también y cerrando no se vaya por favor Gonzalo Maringolo el hombre que reconocimos hace un año como Verón y Almirón pero Verón y Almirón estaban más reconocidos o sea Verón por todo lo hecho en la Liga de Campeones del Oeste por todo lo que comentaban su familia el Tim Verón también ellos publican mucho venden mucho a su equipo a todos sus hermanos y a toda su familia entonces él ha reconocido el Bebu Leandro Almirón reconocido por sus por sus buenas peleas y presentaciones en la Liga Metropolitana pero Gonzalo Maringolo era una figurita casi que no estaba en el álbum no era una figurita conocida un tapado bueno es un tapado que de casualidad lo fueron nombrando me fueron varios mensajes Fabián comentándome que había un pegador que había que tener en cuenta lo vivimos lo vimos lo estudiamos lo premiamos el año pasado hoy Maringolo ya no es un boxeador más no es un boxeador que le está empezando a sumar mucha movilidad es un boxeador que empieza a demostrar la técnica que tiene pega muy fuerte sigue ganando y se apunta a ser uno de los boxeadores atractivos para este nacional de San Juan le digo más me parece que Maringolo ya está en San Juan así que tiene las cartas abiertas para ser campeón nacional en su categoría donde no hay una gran cantidad de boxeadores y me parece que él se afirma y podría ser muy interesante para lo que venga al futuro de su carrera bueno no es un dato menor todo lo que usted dijo capitán así que creo que a poner la ficha a los que estén allá en San Juan mirando la categoría 81 kilogramos y ver si después puede pasar por la selección va a ser una lista prueba a mí me parece que Maringolo hace San Juan profesionalismo veremos yo creo que si le cae la chance de la selección la va a tomar pero habrá que ver con la gloria porque es un muchacho ávido de gloria también te gustan los desafíos para mí no lo hablé tendría que hablarlo ayer estuve hablando el sábado estuve hablando con el padre pero no lo hablé pero a mí hay algo que me interesaría hablar es con su entrenador con el Chapulín Ruiz porque el último boxeador que tuvo de muy alto nivel y se le hizo profesional lo perdió que es Nery Romero entonces hay que ver yo iba a mencionar justo algo del Team Maidana hay que ver no y antes venía antes venía a perder a el hombre que estaba con Luca Matisse eh si Nino López Marcelino Nino López entonces me parece que el Chapulín Ruiz hay que ver cómo se acomoda para preparar a Maringolo en el profesionalismo y tratar de hacer las cosas bien para él ser el entrenador y no que se lo lleve otro porque dos nombres interesantes como el de Marcelino Nino López como el de Nery Romero los pasó al profesionalismo y enseguida se fueron entonces me parece que armó un boxeador casi en secreto en misterio hoy termina siendo un boxeador que ya en un año tiene su nombre y que es hasta por muchos boxeadores esquivado si se pasa al profesionalismo ¿qué sucederá? entonces es un punto que aparte no tiene nada que ver con el boxeador pero a mí me suena yo me aventuré a decir eso porque bueno tuve la suerte de cuando hicimos el relevamiento con Fernando de los premiados en el pasado él quería él se veía en Las Vegas él se veía en las grandes luminarias en el boxeo y si bien este año estuvo mucho más entonado estuvo más no digo que sea es un bicho raro Gonzalo porque la verdad que uno lo ve y no parece que fuera el arquetipo del boxeador común si pero no lo sigue en las redes en las redes sociales vive entregando por eso pero no es todo el día no es el arquetipo del boxeador si el deportista quizás ah ahora entiendo usted dice de lo que se habla de cómo son los boxeadores del hombre que viene de la humildad de la pobreza de todo eso si ya lo entendí entonces está mejor parado en un nuevo paradigma del boxeador más del deportista si entonces pero bueno este año lo vi mucho más enfocado en ese punto puede ser y bueno le dio su fruto obviamente porque no bajó el nivel no menguó el estándar que él sostenía sigue con el mismo entrenador así que bueno ojo si se nota que él tiene muchas ganas se nota que tiene la familia por detrás el equipo y el entrenador está muy atrás de él su padre no le pierde pisa a nada me parece que eso lo hace ser que esté sólida toda la comunión para lo que vaya decidiendo el boxeador bueno nos falta una final más del torneo regional claro una final más de la de 91 kilogramos que fue protagonizada por Mauro González del club del gimnasio Hidalgo y Iván García creo que acá hubo una pequeña sorpresa en el fallo porque yo la vi desde atrás de la reja del vestuario porque estaba saliendo a hacer la nota chinina y la vi muy pareja la vi muy pareja me perdí algunos detalles no lo voy a negar pero cuando dieron el fallo se hizo un silencio como que todo el mundo la gente no estaba de acuerdo no estaba de acuerdo todo el mundo estaba más con con el rincón rojo el de Mauro González y el rincón de García cuando pasó al lado mío le decía lo alentaba lo arrengaba como diciendo viste que valió la pena el esfuerzo creo que hasta en cierta forma estaba también sorprendido el boxeador del club signo de Solano para los jueces el ganador fue García ¿no? fue García y para mí yo no te puedo decir que estaba bien o mal porque no estuve con todos los detalles pero creo que por lo que se vio por el esfuerzo hecho por todos creo que los jueces estuvieron bastante acertados en todo las finales así que bueno no voy a poner en tela de juicio este fallo pero bueno finalmente el que va a ir a San Juan va a ser Iván García y nos falta una categoría que no hubo competencia se lo voy a aclarar por las dudas no hubo competencia porque yo no me presenté eso también bueno aclaré las cosas bueno vamos a aclarar pero hay uno usted no se presentó ni se anotó no 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 bueno ahí está tiene razón hay uno anotado hay uno anotado no me anoté que lo que hicieron llegar a las finales de Zambapa no me anoté tampoco no se anotó tampoco no porque yo me quedé con el yo tenía el cinturón el renegado Fernández no tenía que voy directo ahí está voy a entrar medio el baile tenía medio raro voy a entrar va a entrar el baile voy a entrar el baile voy a entrar el baile pero como periodista baile periodista bueno el que si va a ir a San Juan en categoría más de 91 kilogramos es warning ¿eh? ¿lo dije bien? warning warning ah sí cuidado sí Luis el peligro calderón de mor de plata ahí está la sorprendí tiene una palabra en inglés no en realidad era danger danger calderón warning sinónimo así es bueno sinónimo sinónimo calderón esas son las finales del regional que se estará llevando el nacional a partir del 26 de noviembre al 1 de diciembre en el cruz San Juan todavía no hay locación confirmada yo tengo un par de gimnasios pero voy a guardarme que ya vamos a tener una persona de cerca del rino de opciones argentinas vamos a tener que va a ser Eliana Figueroa exactamente la vamos a mandar de prepos si no quiere ir aparte San Juan es una plaza afina a nosotros sí no pero va a estar muy bueno la tierra del sol y el buen vino así que ojo con quien va veremos veremos quien es en verano eso ahora no 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 26 de noviembre el 1 de diciembre sí ya arranca vamos veremos si se da la posibilidad que vaya alguien más de cerca del rino sería gigantesco pero me gustaría escuchar como hicimos con Fercho todos los clasificados a San Juan los nombres los pasan limpios por favor yo estoy rotando en categoría 49 kilogramos Esteban Delgado será nuestro representante luego en categoría 52 kilogramos Nicolás tengo que usar anteojos muy burusa gracias de nuevo hijo en 56 kilogramos irá Maximiliano Maidana en 60 kilogramos van a ir dos va Nicolás Cabral y Alex Cabañas en 64 kilogramos irá Sergio Scaringi en 69 kilogramos Federico Ischinina en 75 kilogramos Francisco Verón en 81 Gonzalo Maringolo en 91 irá Iván García y en más de 91 kilogramos Luis Calderón y yo ¿qué tiene ahí capitán en mano? bueno el profe Torres agradece al equipo de Cerca del RIM porque hubo el evento en 3 de febrero llamado Sueños de Campeón ya vamos a estar hablando de eso le decimos al profe gracias porque también él confió en nosotros para que para que estuviéramos así que ya vamos a estar hablando de eso pero bueno no no nos correspondía ir y estar acompañar así que muy contento por eso y la Auti Williams que a veces se convierte en seguidor a veces en corresponsal hace un poco de todo la Auti Williams desde el sur pasa para contrarrestar con usted Rudy para sumar información los clasificados desde Chubut ah muy bien ya se viene el nacional y empiezan a ver los clasificados de otros sectores de otras provincias en 49 Franco William en 56 Juan o en Chulán en 64 Matías Montiel en 69 el más reconocido de este equipo Ezequiel Matice y en 81 Adrián Arancibia para el nacional cree él que le falta uno bueno veremos y mando un saludo grande para Luis Calderón me sorprende si quiere Matice en 69 entonces Rubos recordate una preguntita para para Lauti Williams los que clasificaron es solo Chubut o es una región bueno ahí le pregunto porque ya tenemos Entre Ríos acuerda que nos mandó la información de Entre Ríos que eran 5 provincias por eso el litoral claro exacto acá le piden que recuerde la categoría en los que van 60 kilogramos van a ir los dos semifinalistas los que ganaron en el combate van a ir ya le digo bien los nombres Nicolás Cabral y Alex Cabanio ahí está muchas gracias muchas gracias esos son los finalistas de 60 kilogramos me encanta interactuar con la gente es que la gente sigue y esto es producto de lo que venimos haciendo también en la semana mucha gente del interior que se comunica con nosotros y bueno le agradecemos a Lautaro Williams Rudy no me quiero olvidar que también hubo fecha de la liga metropolitana de boxeo que nos podes comentar sobre eso bueno hubieron dos turnos en el primero se hicieron 12 combates y en el yo también cinturón gracias gracias y dos cinturones capitán y en el segundo hubieron 11 combates con un solo título que era el que hablábamos el título interino entre Laura Gómez y Carolina Ferrari que quedó para Laura Gómez este paso a arrancar rápidamente el nivel del primer del primer turno fue excelente hasta en los fallos que fueron empates la verdad para sacar la entrada y disfrutar como decían el otro día desde el palco con un habano y un buen whisky así que bueno el primer combate fue 64 kilogramos entre Matías Changuas y Martín Tancredi que terminó un empate el segundo un gran nocao en el ORSC como le gustan decir en el amateurismo entre Lucas Fernández que despachó a su rival Bahiano Muñoz en un tremendo segundo asalto que lo demolió así que muy bien el árbitro en parar el combate y declarar el knockout técnico el tercer combate alguien que me gustó mucho Marcelo Doldan del Club Chicago y estoy hablando de remarcando las que me gustaron a mí perdón si no digo todo ya está todo publicado en Cerca del Rín que venció a Nelson Duarte otro que me gustó fue en 69 kilogramos Leandro de la Perna que venció por puntos a Rolando Colina pensé que la ganaba Colina muy bueno el combate voy a decir dos más Misael Ayala empató con Franco Cajal en un muy buen combate Cambiate creo que fue justo el fallo y el último de este primer turno Ariel Miño que empató también con Fernando Villalba la verdad para ver en los que fueron creo que lo disfrutaron y mucho Misael Ayala un hombre que se hace familiar si, si, si el clonio de Chicago paso al segundo turno si, cortito voy a hacer muy cortito me gustó la pelea en 64 kilogramos de Ignacio Irribarren que venció por un punto Alexis Torres lo vimos por cerca de Rín y el combate que fue por el cinturón que si querés tengo el audio de la vencedora Laura Gómez que venció y ahora es la campeona interina a Carolina Serrari bueno vamos a escuchar si nos dan el ok la entrevista que realizamos justamente con Laura Gómez quien se consagró campeona interina a la categoría 54 kilogramos así que vamos a escuchar la entrevista bueno que sensaciones te quedan después de esta victoria que te termina dando el cinturón nada mucha adrenalina porque estaba muy nerviosa tengo tres peleas jamás y me llamaron para pelear por el título y fue una sorpresa y me quedaron esos nervios de que soy nuevo en sí la pelea en sí fue pareja pero pudiste solucionar todos y cada uno de los embates que te propuso tu rival siempre estuviste un paso más adelante fuiste más veloz sí, sí por suerte me sentí cómoda en ese sentido al principio estaba como cohibida pero después de lo último me solté con el transcurso del round se me fueron un poquito los nervios y pude desenvolverme bien como decías vos es una boxeadora que tiene tres peleas para los que no te conocen ¿cómo es tu boxeo? ¿cómo te definirías vos? no sé qué sé yo una boxeadora con una boxeadora más sí, no me gusta acertar nada en rida y caminar un poquito más eso es lo que me gusta ¿qué te pedía tu esquina antes del último round? que apriete un poquito más que deje todo y bueno bueno, ahora sos campeona interina Micaela Sarfati es la campeona regular ¿qué sigue para vos? y seguir entrenándose para defenderlo y bueno y seguir preparándome para lo que venga bueno por último si quieres mandar algún saludo a tu club a tu familia que vimos que te están apoyando hoy acá sí, más que nada agradecer a mi entrenador Osvaldo Falcón y su ayudante Miguel Escaringi y nada mi marido mi hijo mi papá y mis compañeras que siempre están a full a Yelen Granadino que está siempre al pie de cañón ayudándome con los guanteos y bueno cada uno de mis técnicos ayudantes compañeros todos ellos felicitaciones felicitaciones gracias bueno ahí pasaba la entrevista de nuestro compañero Facundo López quien también estuvo trabajando con Rudy en la Federación Argentina de Box a la campeona interina Laura Gómez déjeme hacer una salvedad antes de devolverle su cinturón capitán en el combate en el penúltimo combate de la primera etapa hubo un RSC 1 porque con un solo golpe que le propuso Ezequiel Benítez a Hernán Cardillo le propinó le propinó perdón le propuso no me imagino que le dijo le propuso te tirate te tirate ahora tenía presión en el ojo ese día entonces se le hinchó demasiado ¿ese día o en ese momento? en ese día ya venía ya sabía se arriesgó a boxear y lo trasladaron ¿lo dejaron que peleara? ¿con presión ocular? no sé si se le habrá aseguro Rudy si no no nos metamos en líos mirá yo te digo lo que me dijeron desde la parte de la federación cuando lo llevaron al hospital a mí me extraño que un boxeador que tenga presión ocular lo hagan bueno cuando le hicieron los controles yo de medicina hace poco pero cuando le hicieron los controles en el instituto eso fue lo que dijeron no sé si él sabía que tenía presión pero usted dijo que sabía ah perdón me retracto voy a decir lo que dijo del parte médico que en 100 horas exactamente lo llevaron al instituto lo salve Rudy si gracias cuando siempre usted me salva siempre siempre ya me salvó con los micrófonos así que del instituto oftalmológico Pedro la la glazer la glazer que tenía presión y que iba a estar en reposo tres días así que lo dejaron allí seguramente hoy le habrán dado el alta así que quería remarcar eso porque no corría peligro pero por tranquilidad para todos lo dejaron internado bueno todos los resultados y todas las entrevistas que se realizaron en la fecha de la liga metropolitana y del torneo regional van a ser subidos en la semana en cerca del ring para todos aquellos boxeadores que fueron protagonistas y no escucharon su palabra van a estar subidos en la semana en cerca del ring esto es increíble antes de que empecemos con el noble arte de Sergio Pepe que ya está preparado para arrancar con la última etapa del programa hay pelea de seguidores ¿cómo que hay pelea? sí el ranking está fúbido Lauti William le manda saludos a Rudy eso es un capo dale campeón y se comenta lo que pasó con la polémica del cinturón bueno ahí estuvieron comentando todo Bochi Zapata que llega tarde pero llegó dice buenas noches muchachos tarde pero seguro y Lauti William dice Bochi yo soy el número uno bueno pero ya se empiezan a a picantear la ley bien ahí papá dice Bochi Zapata ¿quién se quedará con el cinturón este año? no sé hasta ahora lo tiene Cristian le dice Bochi Zapata pero Bochi Zapata hasta ahora lo tenés vos si Bochi Zapata y Lauti William dice donde sea peleamos jajaja que picante se podría armar un torneo regional de seguidores igual repito voy a poner las cosas en claro porque hasta ellos se están equivocando 2017 campeón Cristian Oscar Sequeira Lauti William segundo así terminó todo Bochi Zapata en ese momento no lo conocíamos no nos seguía este año 2018 hasta el momento con lo justo Bochi Zapata viene siendo el hombre a quedarse con el cinturón en segundo lugar Cristian Oscar Sequeira para ser el bicampeón está ahí viene cumpliendo el otro día mandó fotos estuvo en la previa Bochi Zapata viene llegando justo al final siempre pero viene llegando y Lauti William se acordó en la última etapa tuvo un buen semestre y ya está séptimo en el ranking pero está lejos de los primeros lugares tendrían que no aparecer más Cristian Oscar Sequeira Bochi Zapata hasta el final del año está finito Lope Junio que también se quedó finito Lope Junio que viene también yo tengo una forma de dirimir eso si me dan si ellos lo quieren acá en la calle a las piñas esta sería la intimidad saludos a todos igual este es un lindo juego y saludos a todos ah mira mira se metió el ligólogo ¿permite una salvedad por el tema de la pelea de Hernán Cardillo? recién acabo de hablar con las fuentes certeras dicen que el tema de Hernán Cardillo aparentemente en la Gleisi lo que le dijeron fue lo dejaron internado en observación porque aparentemente metió o sea lo que si metió dentro del ojo sería el dedo y por la inflamación y lo que se había puesto lo dejaron tres días internado para ver como evolucionaba el ojo aparentemente ya está bien ya tiene el alta y está en la casa descansada esto fue posterior a la pelea no fue previo fue posterior una grosería el dedo de quien del boxeador del boxeador cuando le propina un golpe si entonces en la guardia su propio dedo claro el combate venía para ganando muy bien así que todo lo que dijo Rudy borramos si listo ya está aclarada la duda por algo tenemos los seguidores de cerca del ring que bueno justamente ellos nos están diciendo igual también lo de la presión ocular puede haber sido en ese momento o puede ser que sea un chico que tenga presión alta se puede dar pero no creo que haya tenido ese día porque le toman la presión antes de pelear Gustavo la arreglamos en un guanteo aquí en Cerrado de 5x1 5x1 Bochi Zapata le dice 5x1 y se le ríe bueno este es un programa aparte de los seguidores de cerca del ring ¿qué te lo hizo usted? el año que viene las mujeres el año que viene vienen las mujeres y con auspicio ya cerrado el auspicio ah también impresionante pero bueno tenemos que continuar muy bueno el resumen de lo que sucedió en la Federación Argentina de box se están matando acá no porque se había borrado los comentarios de volver le escribí la pantalla para que pudiera verlo pero bueno le decíamos vuelve el noble arte del boxeo acá a la mesa de cerca del ring y vuelve obviamente en la voz de nuestro compañero Sergio Pepe bien traje el noble arte de vuelta así para traer a colación lo mejor de la literatura del boxeo lo mejor de las artes y el boxeo y por qué no dirimir esta cuestión del campeón de cerca del ring o de los seguidores de cerca del ring invitándolos a participar a participar y a decirme cuál de estos tres cuentos que voy a traer a colación preferirían que lea y desarrolle el próximo lunes vaya reto yo invito que ustedes se rompan un poco la cabeza lástima que se acostó porque también le podría votar Diego Chávez que puede ser que esté el lunes que viene acá porque no bueno Diego Chávez también yo invito a ver yo mañana martes me comprometo a hacer una presentación en la página oficial de cerca del ring cerca del ring guión del medio oficial en facebook dándole las carátulas de cada cuento haciendo una especie de gráfica de cada cuento y una pequeña reseña que es un poco lo que voy a transmitirles ahora de cada uno esto es hashtag noblearte obviamente hashtag boxeo te cuento hashtag leer boxeo hashtag cuentos de boxeo para elegir entre estos tres entre estos tres así se dice y empezamos por el cuento titulado negro ortega hashtag negro ortega para hacer su votación voten a la opción número uno hashtag negro ortega de abelardo castillo hijo abelardo castillo hijo un gran escritor argentino nació en 1935 en la ciudad de buenos aires san pedrino por adopción ya que su padre como lo nombramos el pasado lunes fue técnico de boxeo técnico lorenzo garcía fallecido hace unos 10 días y bueno se mudó a san pedro y entonces él se crió ahí hasta sus 18 años hablamos de abelardo castillo hijo un prolífico escritor argentino falleció en 2017 que fue una extraña confunción de roberto art de jorge luis borges de cortázar porque no de granan poe y otros escritores americanos de esa saga faulkner también nombrara bueno le dije poe fortner esos eran los que por ahí de esta saga norteamericana seguía más abelardo castillo y en este caso en el caso del cuento del negro ortega es un relato de tintes borgianos donde se trata de de dar una visión desde el boxeador como vive su pelea hablamos del protagonista negro ortega que estaba era el boxeador siempre nominado a perder que siempre su manager o el promotor de turno le decía tenés que perder y tenés que perder hasta que un día él se revela contra el sistema y quiere ganar quiere patear el tablero así que bueno le contaré entonces a los que elijan este cuento como se desarrolló y como es el desenlace del cuento hashtag negro ortega para que bueno no se queden con la intriga ustedes igual lo pueden encontrar en el libro cuentos crueles cuentos completos de los mundos reales de Abelardo Castillo la otra opción la opción b en este caso va de la mano de Roberto Fontana Rosa quien no conoce al negro Fontana Rosa Inodoro Pereira Adia 18 bueno quizás el escritor que más se apasionó por el fútbol por la literatura por el boxeo a la literatura por darle una vuelta de rosca a la literatura argentina más costumbrista y ponerle un toque de humor sin descuidar sin dejar de ser por eso menos menos descriptiva menos relatadora o menos cronista de la realidad entonces hablamos de hashtag regreso al cuadrilátero esa es la opción b anoten bien regreso al cuadrilátero que está en el mayor de mis defectos y otros cuentos o cuentos reunidos tomo 1 es la historia narra la pelea famosa para Roberto Fontana Rosa épica entre Félix Durán y Guri e Inolfo Carpincho Zoroeta así que bueno imagínense una pelea relatada por Fontana Rosa en estos términos que puede ser muy interesante y la opción número la opción C en este caso hashtag opción C nos remitimos a Ricardo Piglia otro autor argentino otro gran escritor argentino con el cuento el Laucha Benítez cantaba boleros así que hashtag el Laucha Benítez cantaba boleros es la opción C con la cual invitamos a nuestros oyentes a partir de mañana a elegir qué cuento quieren que se desarrolle en el próximo lunes y en el caso del Laucha Benítez cantaba boleros debo decirles que esta obra de Ricardo Piglia autor argentino nacido en 1941 y fallecido también en 2017 como Abelardo Castillo la temática quizás sea diferente otro tinte otra visión donde el Laucha Benítez se encuentra con un boxeador llamado o alias el vikingo que había sido Sparring de Archimur se jactaba de eso el sino el vikingo y que se encuentra en una situación casi criminalística con el Laucha Benítez y juntos empiezan a desarrollar cierta relación con tintes particulares es todo lo que les voy a decir pero bueno esa relación entre el vikingo y el Laucha Benítez que se va formando que se va desarrollando es lo que le da una visión particular a este texto de Ricardo Piglia que también sería muy interesante poder acercar a todos ustedes si ustedes lo eligen entonces recuerden opción A hashtag negro Ortega de Abelardo Castillo adelante usted se nota con la A la A Larcher también la A díganlo por favor diga el nombre y opción negro Ortega Rodolfo Armejo Larcher usted capitán capitán Fernández Juan Octavio Gauna de Casero Barbita la 1 usted Jelke opción B muy bien opción B diga cuál es la opción B si regresa el cuadrilátero de Nero Fontana Rosa el colegio Cristo Rey promoción 2010 bueno acá Galuzo me hace un gesto de 2 que sería B también para Roberto Fontana Rosa un saludo al mono crunfle mire el audio que le pido mire Juan Mena Juan Mena me dice Ortega esto está de radio en vivo Lauti Willen dice dónde se compran esos cuentos no 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 esos cuentos primero se los leo yo y después se los vendo yo si quiere Lauti así que bueno los invito entonces como decimos para riesgo de ser reiterativo opción A hashtag Negro Ortega de Bernardo Castillo hashtag regreso al cuadrilátero la opción B de Roberto Fontana Rosa y hashtag Laucha Benítez Cantado Boleros opción C cuento de Ricardo Piglia estaremos ofreciendo estas opciones estamos ofreciendo estas opciones y quedamos a discreción entonces de todos nuestros oyentes para ver qué cuento desarrollamos el lunes que viene bueno la última me le pido el 1 el negro Ortega ya tiene 4 votos a mí no me lo cambian en la semana no 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 ya vamos robando vamos ganando el negro Ortega ¿usted ganó el colegio de Cristo Rey? el 2 si el colegio de Cristo Rey bueno es a donde me mandaron Rodrigo lamentablemente compartí el jardín con él así que bueno bueno rapidito ya estuvo la van premier de Creed 2 en Estados Unidos la semana pasada en Nueva York pero acá viene en enero el 21 de noviembre se hace el estreno para el día de acción de gracias de Estados Unidos pero digan acá Sergio Pepe no viene en Estados Unidos bueno estoy tratando de averiguar investigando enero usted me dijo en su momento que iba a ser en enero Sergio Pepe si si va a ser va a ser en enero esperamos a ver cuando la gente que la sabe la sabe todo en enero vamos todos juntos la autibuina corrigen dice si de una pero la opción B elige no la autibuina muy bien la autibuina regresa al cuadrilátero regresa al cómico Ana María Gómez dice hola Sergio Pepe saludos a los chicos bueno toda la gente ahí siguiendo obviamente el noble arte del boxeo delicada de salud así que bueno ya tienen las opciones ya tienen que empezar a elegir así el próximo lunes disfrutamos obviamente de una nueva columna del noble arte de la mano de nuestro compañero Sergio Pepe ojo celebro la curiosidad también de la autibuina porque esto también es una forma de que el público investigue ¿no? yo les tiro la pauta las pistas si quieren que yo lo desarrolle adelante si no cada cual es si después elegiremos los dos que quedan la autibuina dice Gustavo ya se está hablando de mi debut con un nombre de Gaiman a tres rounds de dos por uno hasta 81 kilos bueno se vendrá la con un Gaiman Gaiman de Gaiman no sé el lugar es en Chubut localidad de Chubut yo pensaba en un Gaiman no 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 ahí está ahí volvió así que bueno un saludo grande para todos los que están siguiendo acerca del ring en este momento y que van a tener la suerte está jodido los chistes eso con el tema de la diversidad por eso trato de no engancharlo Rudy ¿qué le parece si nos da un repaso breve de lo que ha sido este mundial donde las toritas el hombre que vive en conferencia de prensa si es increíble aparte lo veo pareciera que hubiera a dar una conferencia de prensa así que Rudy adelante voy a hablar rápidamente y bien cortito habla tranquilo porque todo el tiempo está cuidándose con que va a hablar rápido me está dejando preocupaciones algunos fallos de los jurados así se lo digo como pasó en Cochabamba va a dar tortícolis tiene dos micrófonos le va a dar tortícolis entonces no hable rápido hable pausada bueno cuéntenos en particular dos fallos que vi me voy a poner el guante dos fallos que vi es peligroso hay amenaza de golpe este año no me regaló ningún guante Carlos de Full Sport que mal dos fallos que se dieron a dos cordobesas justamente que auspicia a Full Sport las dos hermanas Leonela y Dayana para mi fue Sánchez fueron perjudicadas Leonela en la pelea de hoy en el combate de hoy y Dayana pero en un claro combate que lo tuve que ver después porque estaba en la FAP había visto el primer asalto y después me tomé la molestia de cuando me dijeron que había sido un robo y dije ¿cómo un robo? bueno me tomé la molestia y le voy a decir Leonela había ganado claramente el primero y en el tercer asalto había dado cuenta a favor le habían contado a su rival terminó 4 a 0 perdiendo no increíble así que y con lo que hoy pasó con el fallo de su hermana ante la China lo voy a decir la China es cortito Junua Shin que para mi se dedicó a correr por el ring y a defenderse cuando Leonela era mucho más corta de brazos y más baja la verdad que no sé como midieron te cuento algo si dígame estuve hablando de esta situación de Leonela Sánchez con el invitado de cierre de años a ver y que le dijo no diga quien es yo le comentaba que sin desmerecer el trabajo de ninguna de las toritas la ficha más grande se la ponía Leonela Sánchez que la veía como candidata estar en la final él me dijo que también que pensaba lo mismo que sentía que las toritas habían crecido y podían dar un paso importante había que ver cómo era el debut de 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 que era la primera vez que que competía a este nivel pero que el resto sentía que estaba un paso adelante y que iba a poder estar en competencia plena hasta llegar a la final pero lo de Leonela Sánchez era una ficha puesta y también sintió como que no se dio con el tema de los fallos fue algo raro lo de esta caída en la pelea en la última pelea En la de hoy, exactamente Así que, bueno, le doy cuenta Para mí, Yasmín Marzo El día sábado, bien temprano Hizo un gran combate ante su rival de Mongolia Que terminó perdiendo 3 a 2 Y para mí el segundo asalto La cara de la chica de Mongolia Estaba totalmente roja Roja, roja y hinchada ¿Usted vio que entonces fue superior a la policía argentina? Creo que conectó mejores manos Fue más técnica la chica asiática Pero bueno, por suerte Cuando después vi las tarjetas 3 a 2 Me dejó un poco más tranquilo Yo pensé que se habían dado 5 a 0 Después, para remarcar Queda una sola rival Y es nuestra querida negrita Vamos la negrita Vamos la negrita que no para de ganar Que va a competir mañana Contra otra china Para todos los que no le tenían fe Y hablaron boludeces Me salió el barra brava Pero todos los que hablaron boludeces De la negrita Pérez Ahí está Para esos periodistas que nos informan Que publican primero perdida Ahí está Espero que otra vez La negrita Pérez Como hizo el empate Al ser ajusticiar a Clara Lescurat Cuando había perdido con la francesa Y al día siguiente Le ganó a otra francesa Ahora que le fue injusto El fallo a Leonela Sánchez Mañana, bien temprano Ya calculé el horario Va a ser a las 6 de la mañana Porque arranca a las 4 o 8 horas y media de diferencia Es la cuarta pelea Ahí, la octava pelea, perdón Así que creo que a las 6 de la mañana Ya está todo publicado Se emociona Se emociona A ver, a ver Creo que Lucía Pérez Haga justicia Primero ponga el despertador Porque la segunda pelea de Lucía Pérez Se la avisé yo Así que Error garrafal No sé porque Yo estaba mirando Todo La única pelea que no vi De este Mundial de las Toritas Fue La de Dayana Que vi el primer asalto Desde mi celular No le interesa a la gente ¿Cuál vi usted? ¿Cuál vi usted? Si él le avisó Yo estoy al tanto De mis queridas amigas Las Toritas Y las sigo a muerte Así que Vamos, Negrita Mañana Hace justicia Volvé a poner el El récord 1 a 1 ¿Contra quién pelea? Contra otra China Así que Diga el nombre de la China Cuarto de final, ¿no, Rudy? Van para el cuarto de final Saludos a toda la comunidad francesa Y a la China Que no tenemos ningún problema Yo tampoco Pero quiero que se hagan ¡Vamos a la China! ¡Vamos a toda la China! Yo no dije que la va a matar Yo ya la voy a arreglar Al supermercado de la traguarda La que gana pala Ya no está preocupada Sí, sí, sí Así que bueno Después creo que En general Tuvieron grandes combates Grandes desafíos Y me alegro Por el debut De Yasmin Marzo Que fue en un gran combate Con una gran boxeadora Que se bancó Muchísimos golpes Y la verdad En fallo 3 a 2 Podría haber sido Para cualquiera de las dos Mirá Gustavo Díos si ha sido Para la cordobesa No fue así Pero bueno Creo que tenemos todavía Grandes chances De llegar a una medalla No le voy a mentir Estoy un poco mareado Me nombró a toda la boxeadora Simple Simple Hable de cada boxeadora Y dónde quedó En el camino Dónde quedó Y que Lucía Pérez Sigue peleando Porque ya me marejo La gente Nosotros sabemos Pero la gente Bueno Empezamos en 32 sábados De final Clara Lescurad Perdió En el debut Lo mismo sucedió Con Dayana Sánchez Leonela Sánchez Había quedado Bay Así que pasó Directamente A 16 sábados De final Perdió en octavos Porque pasó La primera vuelta Al vencer El día sábado A la oriunda De Inglaterra Y perdió Ahora con la China Así que perdió En octavos En octavos de final Y después Clara Perdón Y me Yasmín Marzo También perdió En 32 sábados De final Al perder Con la representante De Mongolia Y la única Que está en cuartos De final Y pasará A semi Si gana mañana Es nuestra querida Compañera En 69 kilogramos Lucía Noelia Pérez Tras ganarse En dos combates De 32 sábados De final Y 16 sábados Primero a la francesa Y después a la irlandesa Si me acuerdo No entiendo Porque no nombran Ni a ninguna persona La irlandesa No es algo De no de Rudy Hablan a City Cuando tomamos Cochabamba Me hablaban de países Nada más Si quiere le digo No, no, ya está Rudy Estamos re contentos Con el trabajo De las toritas Y esperemos Que la negrita De un gran combate Mañana Sea a las 4 O a las 6 A la hora que sea Pero que Que se sienta De la mejor manera Y que la negrita Pueda disfrutar De seguir en este Torneo mundial De Nueva Delhi Pero bueno Culminado lo que sucedió Con las toritas En el mundial femenino Rudy me dejó mareado Pero en la fanpage Lo vas a ver más claro ¿Sabes lo que fui yo? Fui yo en este ratito Que estuvo Rudy ¿Qué? Torito en rodeo ajeno Estuve mareado Los títulos que suele poner Rudy ¿No? Toritas en rodeo ajeno Así que Lo que no nos vamos a marear Es en lo que vamos a hablar ahora Tengo fe El muchacho este Le tengo fe Le tengo fe A ver si uno Y me cierra redondo Le tengo fe Y vino con regalito incluido Así que Arrancamos bien ahí Sí Arrancamos más que bien Hablamos de nuestro compañero Rodrigo Favuto Que estuvo presente En el Club Racing Donde hubo una linda E interesante velada de boxeo ¿No es así Rodrigo? Volvió a sus pagos Ah sí Después de seis meses Que no pisaba el cilindro Volvió a pisar Avellaneda Volvió a pisar La academia Horacio Acabalo Donde se realizó Una linda velada de boxeo Que estaba pactada A partir de las seis y media De la tarde Se demoró Y empezó a las siete y media De la tarde Donde justamente La gente aprovechó Para acercarse Sin ningún tipo de apuro Y comenzaron Las peleas Justamente de exhibición Donde Los Pugilistas Que tiene Justamente La academia Horacio Acabalo Hicieron sus primeras Presentaciones Arriba del ring Y algunos boxeadores Como por ejemplo Leila Castillo Que hoy en día Deviene una lesión Pudo pelear Arriba del ring No peleó En los combates Amator Sino que justamente Exhibición Es una exhibición En este caso Me detengo Porque hubo muchas peleas De exhibición Imagínense que El primer combate Empezó a las siete y media Y terminaron A las diez de la noche La velada Estaba pactada Con doce Peleas Amateur Donde Cada ganador De cada combate Se iba a llevar La copa Que Representaba La primera edición De la copa Racing De boxeo Project Vimos que subió la foto En la fanpage Así es Bueno Terminados justamente Los combates De exhibición Se estaba esperando Que llegue La federación argentina De boxeo Los representantes Justamente De la FAO Que son los fiscalizadores De la velada Por eso justamente Después la gente de Proye Que le traiga un regalo A A Rodrigo Ya que Lo nombra cada rato La gente de Proye Que le traiga unos guantes A Rodrigo Y mínimamente Ya tenemos Un regalito de Racing Así que ahora yo se lo entrego Yo tengo los de Full Sport No los cambia Bueno Bueno Finalizados justamente Las peleas de exhibición A las diez de la noche Empezó la primera Pelea Que fue en 60 kilogramos Le voy a marcar Las que me han Interesado A mí Sí Fue justamente Se hicieron cuatro notas Y La primera pelea Fue La de Rodrigo Areco Que venció por puntos A Franco Alderete Rodrigo Areco Que es justamente El club Pura Sangre Estuvo en el rico Federico Balmetti Tuvimos la posibilidad De hablar con él No sé si nos alcanza El tiempo Para pasar algún que otro audio ¿Cuántos tiene? A ver Tenemos dos notas Acá de Sofía Robles Y de Rodrigo Areco Dos minutos cada una Próximamente Sí, pásame Bueno Entonces Rodrigo Areco Estábamos mencionando a Rodrigo Ganó en 60 kilogramos Por puntos A Franco Alderete Bueno Cuando nos dé el ok La parte de producción Que justamente está allí Del otro lado trabajando Vamos a escuchar La entrevista de Rodrigo Areco Que nos decía Lo siguiente Bueno Estamos con Rodrigo Areco Luego de la victoria Por puntos En categoría 60 kilogramos Frente a Franco Alderete Por la Copa Boxeo Por la Copa Boxeo Racing Project Bueno Felicitaciones por el triunfo ¿Cómo viste la pelea? Sabiendo que Desde el principio Franco te salió A buscar la pelea Pero Supliste a contenerla Sí, la verdad que La verdad que es muy dura Muy buena la pelea Muy fuerte Y bueno Y bueno Nos dejamos todos Como vi que salió A apretar Yo intenté apretar Y bueno Terminamos como se vio A palo por palo Y fue dura Fue ganada Pero dura Fue dura Y cuál fue justamente La clave Sabiendo que Como bien decís vos Fue palo por palo De ida y vuelta Por eso es cierto Que tiraba Mucha mano Ahí nomás Y que yo pegaba Y él a veces Cerraba O que él tiraba Y caminaba mucho Y yo traté De ir siempre Para adelante Esa creo Yo fui para adelante ¿Qué fue lo que te marcaba Feo Balmetti Justamente desde tu rincón Sabiendo que Tenías un lugar Muy difícil enfrente Sí Mover la cabeza Y trabajar por dentro Como era más alto que yo Más largo Cuando estaba en la corta Bueno Tiraba ahí Para meter el jab Y ahí trabajaba Con el gancho Y el goleado por arriba Bueno Sabiendo que Conseguiste un triunfo Por puntos Frente a Franco Aldorete ¿Qué se te viene ahora Para finalizar El año 2018 Y ya encarar El 2019 De otra forma? Terminaba peleando Con todos Ojalá Tener la oportunidad De pelear Si se me da De los futbolistanos Y nada Y pelear con el que sea Y estoy agradecido a Feo A los purosangre Que me abrieron las puertas Yo soy de Carué Provincia Masairo 800 kilómetros Y vine a pelear La cara de perro Como dicen Y nada Y para el 2019 Tratar de debutar El profesional Ya tenés en mente Justamente De buscar el profesional Sí Ya estamos ahí En los últimos Tratando de pelear Con todos Y bueno Si Dios quiere El 12 de enero Hago mi última O puede llegar Mi debut No se sabe Bueno Felicitaciones a parte De toda la gente De Cerca del Rín Y bueno Esperemos que sea Un año 2019 Con muchos proyectos Muchísimas gracias Bueno Ahí pasaba La entrevista Que realizaba Nuestro compañero Rodrigo Fauto Justamente Ante su tocayo Rodrigo Areco Así es Luego de vencer Por puntos A Franco Alderete Después Hubo varios combates También bueno Con la victoria De varios Pugilistas Representantes Del local De Racing Club Avellaneda Pero Hubo dos Que no ganaron Representantes De la Luis Celeste No vi fotos Rodrigo Si un rincón rojo Y un rincón azul O no sé Rincón celeste y blanco Y rincón rojo Ah muy bueno Mire Desde la parte de prensa Es un buen detalle Porque es muy futbolístico Racing Club Hubo rincón rojo Y rincón azul Lo tradicional Como corresponde Pero Si ahí está el pero A ver Pero Desde la prensa Te ponía Rincón colorado Rincón celeste ¿Viste? No estaba No estaba Dijeron que le diga Un detalle más Pero el rincón celeste Iban los de Racing ¿No? No Ahí está Un detalle más Iban los Un detalle más Justamente Estamos hablando Con el presentador Rodrigo Sujodole Que Un saludo grande Rodrigo La ve hoy La remera Que me regaló De los Juegos Olímpicos La juventud La del ocultor Me preguntó Justamente Hoy la la ve Hoy la la ve Me preguntó Por eso me dice La remera La remera La remera que le regaló La remera que le regaló El capitán La lavo Hoy la lave Lo viví con vivo Era terrible Era terrible Él me había hecho Dos semanas de laburo Tenía encima Sí Realmente No se imaginan Bueno Hablando justamente Con Rodrigo Sujodole Estábamos hablando Con la gente De Racing Que armaba la velada Y le preguntaba ¿Qué pasa con los boxeadores? ¿Van al rincón celeste? Y le dicen No, no, no No, no Da suerte Rincón celeste Van todos Al rincón colorado Ah, bueno Ni siquiera dijeron Rincón rojo Colorado Bueno, quiero saber Cómo terminó Me interesa Estas son las cosas Que me gustan Tengo entendido Quiero entender Que en Racing Está prohibido decir Rojo No, no Pues justo Bueno No quiero decir Que en lo futbolístico En lo de jugar No había rincón rojo No había rincón rojo En lo futbolístico En la vida El hincha de Racing Es Eso creo Es lo diferente De todos los clubes No usa Ninguna cosa roja Pero en la casa No tiene nada rojo Sí, bueno Rincón no usa Rincón No usa el término No, pero no tiene nada Yo no paseo en globo No usa el término No usa el término rojo Es que se vio Es muy fanático El hincha de Racing El atorno con regallines ¿Viste qué? ¿Viste qué? Pabá Bueno, entonces hubo dos Representantes Del rincón celeste Los cuales no ganaron Así es usted No No, no, no No, no No me criamos Ya me marié No, no En el Colorado Iban los de Racing Ah, está bien Ahora sí El representante de Racing No, pero qué viene el pibe Bueno, lo entendí más yo De todos los representantes Que hubo en Racing Sí Dos no ganaron Ahí está En este caso fue, por ejemplo El de Santiago Miranda Que empató en categoría 69 kilogramos Frente a Baltazar Sallanés Y después Ramiro López En categoría 60 kilogramos Que cayó Frente a Maximiliano Zalate Del club Temperley No lo vamos a matar A Ramiro López Pero fue el único Racing Que no ganó Sí Que perdió El de Temperley Ganó con el Rincón Celeste Sí, ese Era Chocho Justamente Después Del club Racing Corrado Florido Venció por puntos A Esteban Maglier En 60 kilogramos Después Víctor Manciapani Acá también me detengo Porque justamente Tuvimos la posibilidad De hablar con él Víctor Manciapani Del club comunicaciones Venció por puntos A Jonathan Juárez En categoría 56 kilogramos Y a medida que iban Pasando las peleas Se hizo un parate A partir de la novena pelea Que se aprovechó Para darle un reconocimiento A uno de los grandes pugilistas Que hoy en día Representa Racing Me interesa Estamos hablando De Maximiliano Maidano Es el boxeador Del momento Es el boxeador Del momento Es como del armar A OCHI Club En su momento Bueno, hoy en día Lo sigue siendo Agustín Quintana Algo por comparación El otro día hablando de eso No me quiero ir Perdóneme Rodrigo Una linda foto Que está el Pitbull Velasco Camilo Llanes Y Agustín Quintana En el ring del Almagro Boxing Club Después de haber entrenado Fotaza O sea, Velasco vuelve a las fuentes Sí Y con ellos dos Que todavía están Uno Como Agustín Quintana Dando pasos fuertes En el profesionalismo Y uno que Se impone en amateurismo Y sigue siendo un nombre reconocido Muy linda foto Perdóneme Agustín Quintana Que debutó justamente En Racing Sí Eso mismo Es hincha de Racing Debutó en Racing Pero en el Almagro Boxing Club Exacto Después Hoy viene 10 puntos Rodrigo Vamos con el final De fina A ganar 3 a 0 Después bueno Se hizo justamente La entrega de un Premio Para el representante De Maximiliano Maidán Que tuvo su pase Al Nacional de San Juan Luego de ganar por World Cover Su pelea de la final En el regional Durante la mañana Como lo dijo Rubén Y después Se vino El combate Femenino Porque acá también me detengo Porque es El combate De una de las grandes boxeadoras Que hoy en día Está representando a Racing Estamos hablando De Sofía Lagoloquina Robles Tuvimos la posibilidad De hablar con ella Luego de su victoria Frente a Diana Jiménez En categoría 52 kilogramos Tuvimos el audio Así que si quieren Escuchamos a Sofía Lagoloquina Robles Bueno, estamos con Sofía Robles Para hacer cargir Y boxeadoras argentina Bueno, primero Principal felicitaciones Por el combate Que lograste Ante Daiana Jiménez Y bueno ¿Cómo te sentiste arriba del ring Sabiendo que Fue una pelea muy dura Pero supuestamente manejaron Los tres asaltos? Bueno, primero que nada Contenta por el triunfo Y bueno Nos sentimos muy bien Con mucha confianza Obedecí las indicaciones De mi rincón De Masi Tejada Néstor Y también Me escuché mucho Las indicaciones De mi entrenador Daniel González Que ahora está en la India Con las toritas Así que Que nada Fue una experiencia linda Bueno, contento ¿Qué te decían desde el rincón Sabiendo que Tenías que trabajar mucho tu rival? Primero me decían Que no me prenda Pero a mí me encanta Ese Prenderme Y bueno Después en el segundo En el tercer round Más o menos Lo fui dominando más Y nada Fue yo tan contento conmigo Encontraste una manera De la cual Hubo un par de momentos En los asaltos Que te vendías El golpe por golpe Y ahí es donde la superabas Y por eso justamente Lograste Brinar lo que es una cuenta Y lograr un poco Más de ventaja Sí, bueno El golpe por golpe Digamos que es el fuerte mío Que dicen mis entrenadores Pero Tratamos de no implementarlo Mucho en las peleas Porque eso me cansa Bastante Así que bueno Sí, sentí que La superé bastante En esos momentos Y ahora ¿Qué se te viene Para vos Este 2018? Y bueno Ahora tengo 12 peleas El objetivo Es sumar 15 Hasta fin de año Así que nada En 2019 Hay muchos Muchos proyectos Muchas cosas Por cumplir ¿Cuáles son esos proyectos Que querés cumplir En 2019? Bueno Me gustaría Pelear por el título Guante de oro Siempre lo digo Y bueno Si se me da la oportunidad Quizás Entrenamos seguidos En la selección Bueno Esperemos que Se te puedan cumplir Esos proyectos De parte de la gente De ser carrín Y boxeadoras argentinas Te deseamos lo mejor Para que se te vayan Muchísimas gracias Bueno Ahí pasaba la palabra De Sofía Robles En una gran entrevista Que realizó Nuestro compañero Rodrigo Fauto Y bueno Se terminaba la noche Allí en Racing ¿No? Sí, se terminaba la noche Y peleó El último boxeador Que el agente de Racing Quería ver Que era Isaías Miguel En categoría 56 kilogramos Que venció por puntos Lucas Muño Fue un combate Muy bueno Pero es otro De las joyitas Que tiene Racing Hoy en día Son las dos carguitas ¿No? La de Maidana Maidana Y Isaías Miguel Son las dos caras Que hoy en día Tiene Racing Junto a Franco Madoeri ¿Sí? Que son los Por así ser El mundo de Racing Te dice Son las promesas Claro Entonces Le ponen todas las fichas A ellos Y cuando cerró el combate Cuando cerró la velada Más que nada El pueblo racingista La gente De boxeo de Racing Y agradecemos acá A Luciano Urcino Que también apoyó Justamente para que Nosotros tengamos un regalo Y me pueda traer Algo para hacer A ver ¿Qué tenemos para la mesa De Cerca del Rino? Tiene la chapa Gaby tiene la chapa De boxeo de boxeo Que tiene la chapa de Racing Mostralo a Gaby primero Ahí está Tiene la chapa de Racing Estamos en Avenida Racing Club Y nos trajo Rodrigo La gente Ya está Rudy Ya se vio Sí Hoy tuvo un día Una gorrita De parte del boxeo Racing Horacio Acábalo Así que Esto es para Cerca del Rino Vamos a ver 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 El detalle El escudo de Racing Tiene el escudito Al costado Dice Racing Club No voy a hacer Ningún chiste Porque es Racing Club Con ese Racing Club Pero No voy a hacer nada Tiene que ser en complicaciones La gente sabe Sí Me cargan con los barrios Y todas esas cosas Me cargan con que no tenemos libertadores Ah no La ganamos Ya la ganamos Bueno Le agradecemos Anteces a la gente De boxeo de Racing A Rodrigo Sujodole A Luciano Orsino Y además también A Juan Brignone Que hicieron que Esta gorra Llegué a Class FM No se va a meter en líos No, no, no Traía la gorra de los rabaleros Usted dijo recién Juan Brignone Yo me acuerdo que este logo Este Por eso me vino a la mente No sé si no fue diseño de Juan Brignone Este logo que De alguna manera Identifica al boxeo de Racing Así que por eso Justo cuando vi la gorra Me acordé de Juan Y todo el empeño que le ha puesto Para hacer surgir el boxeo En Racing Y bueno Nada Por eso Me vino a la mente Un desabú De estar en esa génesis ¿No? Del boxeo Claro, le mandamos un saludo a Juan Y de paso Fíjate lo del cabezal azul Sí, el cabezal azul No el colorado Rojo ¿Colorado? Rojo para los hinchas Un saludo para la gente No, se nota Igual que Fercho Galuso De los 100 equipos Sí, totalmente Son hinchas Ven de patria Y no vamos a otro lado Y no vamos a otro lado ahí Rodrigo ¿Algo más para completar? No, nada más Que justamente La gente de Racing Nos agradece Por estar siempre Pendientes A todo lo que se hace En boxeo de Racing Y justamente Por representar Acercar Perfecto Mientras se acomoda Fercho Le mandamos un saludo A nuestro amigo Tony Santillán Que va a estar peleando El viernes Usted va a decirle El nombre del rival Sí Pero el Tony Santillán Va a estar como semifondo De la velada Que protagonizará Diego Las Joyas Chávez En los indios de Moreno Ante el boxeador ruso Shokrum Abdieb Boxeador que es parte Como conocemos Del team TRB Boxing De Rodríguez De Rodríguez Invicto ruso Va a ser rival De Antonio Santillán Que siempre cuando lo buscan En Bosrex No lo encuentran Porque tiene Tiene el nombre completo Victoriano Victorino 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 Así que bueno Tony Santillán Como nosotros Tenemos acostumbrados a llamar Peleará el viernes De semifondo En la velada De los indios de Moreno Qué bueno Fercho Otra vez Tuvo un trajín de sábado Rápido Fer Mirá que Gaby Salguchi Si tiene que lo comer Tres cositas Porque arranqué el día viernes Siguiendo lo que pasaba en Chile Con las dos derrotas argentinas En principio Facundo Ah, le dio suerte Sí Facundo y Zahía Sarabe Sí, Sanabria Que perdió antes Gerardo Mellado Y la derrota de Bárbara Rivero Por nocauténico En el tercer asalto Dura derrota de Bárbara Rivero Exactamente Dura derrota Un cross al mentón Tremendo Por parte de Daniel Asenjo Daniel Asenjo Defendió por primera vez Su título Federating Justamente Super Mosca De la MB Habíamos dicho Dos boxearas en ascenso Sí Linda pelea Pelea que se tornaba pareja En la previa En la previa El padre Zacarías Padre Fue al rincón Algo que habíamos hablado Dándole la importancia Dejando a Patricio Para lo que sería La noche La velada del día Sábado Para estar con Yara Altamirano Y con Jeremías Ponce Entonces le daba Todo un tema De un nivel importante En la velada de Chile Que bueno Cayó la Argentina Y Daniel Asenjo Viene sumando Posiciones De manera sólida Sí Muy buen combate Realizado Igualmente Buen nivel De Bárbara Rivero Hasta lo que fue Esa mano Quizás inesperada Que bueno Terminó Terminó con las ilusiones Obviamente De la Argentina Que tuvo su segunda oportunidad Para disputar un título Justamente fuera de nuestro país Seguimos con la recorrida Porque el día sábado Así es Como lo mencionamos Hace un ratito Estuve en el En el CDN Número 2 de Caseros Muy golpeado Digo Lo extraño Se golpe Pero Para después Hoy se lo merece Sí Seguimos Un alcahuete Y un masoquista Usted siga con En la recorrida El día sábado En el CDN Número 2 de Caseros Como bien decía En lo que fue Una velada Una velada Más que nada Organizada Por lo que fue Bueno Justamente por Por la Escuela La escuela Sí Por la organización Juan Torres Y Juan De Desma A cargo justamente De lo que es La ONG Sueños de campeón Justamente Que fueron Los que llevaron Los que llevaron a cabo Esta velada Donde participaron Varias escuelas Se hizo boxeo Recreativo La verdad que estuvo Muy interesante Todo avalado Por el intendente De 3 de Febrero Diego Valenzuela Así es Que le hicimos una nota Que está publicada Justamente en nuestras redes sociales Estaba justamente Como vos decías Diego Valenzuela Estaba Marcela De la tigresa Acuña Entre varias personalidades Les mando un saludo También Alejandro El Corvo Silva Yo sé quien me saludó Y en Instagram Puso la familia Cerca del rimbo Un abrazo grande Al nuevo campeón Al flamante campeón Muy linda Obviamente toda la información Está publicada En nuestras redes sociales Todo lo que sucedió Ayer En el número 2 de Caseros Estaremos siempre apoyando A este proyecto Iniciado por Juan Ledesma Y por el profe Juan Torres Llamado Sueños de campeón Y bueno Se fue para Rafael Calzada Después Fernando Así es Nos fuimos para Rafael Calzada Para lo que fue La velada Justamente en la escuela De boxeo de Santos Zacarías Donde hubo 4 combates Amateur Y 2 profesionales Quieren les voy repasando Los resultados En categoría 60 kilogramos Juan Gómez Le ganó por puntos A Nicolás Gallardo 69 kilogramos Para Alexis Gómez Ante Diego de los Santos También por puntos 64 kilogramos Para Enzo Delgado Ante Elías Leiva También por puntos Y por último Por referir Suspende combate En el primer asalto Dilan Gómez De gran Gran pelea Le hicimos una nota Luego la vamos a publicar En unas redes sociales Aclaraciones Último momento Mensaje desde Córdoba No digamos quién No voy a decir quién ¿Qué pasó? Ojo con Fercho Que te tira una derecha Pero en realidad Es una izquierda Porque usa los guantes invertidos Ja 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 Abrazo al Tano Le mando un gran saludo Le mando un gran saludo Sabe quién es Recuerda el cabezal Sí Un saludo grande a Carlos De Full Sport Que tiene buenos recuerdos De Tano Baluso Maxio Yarzabal también Le mandamos un saludo A Maxio Yarzabal Que hace un rato Lo estuvimos felicitando Por lo desplegado De sus boxeadores En el torneo regional Cerramos entonces Lo que fueron Los combates amateur Como decían La última En 60 kilogramos Dylan Gómez Por referir suspende combate En el primer asalto Le ganó a Lionel Ponce Y llegaron los combates Profesionales Los dos combates Justamente El primero femenino Ambos están publicados En nuestras redes sociales En Boxeadoras Argentinas Y en Cerca del Ring El primero El de Iar Altamirano Quien venció por puntos A Lorena Moreira Muy buena pelea De Iar Altamirano Se la notó Mucho más cómoda Que en lo que había sido Su combate anterior Lo ganó muy bien Era en un combate A 6 asaltos Finalmente La victoria Se la llevó La boxeadora local Que casualmente Lo habíamos hablado En la prueba Como vos decías Bus Que Alberto Zacarías Iba a estar solamente Con Barba Rivero Finalmente estuvo Llegó El día pasado Llegó Dijo Dijo que había dejado El bolso por ahí Que justo llegó Para la velada Así que acompañó Así es Acompañó a Iar Altamirano Y posteriormente A Jeremías Ponce Que venció En la verdad Un combate No, no noqueó Pero porque tuvo Un rival enfrente Que se le plantó Y fue muy difícil Guillermo de Jesús Paz El experimentado Guillermo de Jesús Paz Así es Pelea durísima Para Jeremías Ponce Si no fue una de las más Interesantes Y complicadas De su carrera Siempre Siempre Quieres armar una velada Quieres armar una velada Y que rinda La de fondo Si da la categoría Tráelo a Guillermo de Jesús Paz De rival Tremendo Lo del hombre Guillermo de Jesús Paz Que estaba acompañado Por Gustavo Saucedo En su rincón Pero bueno Finalmente La victoria fue para Jeremías Ponce Que la terminó ganando Justamente por puntos Más allá del buen trabajo Hecho por Guillermo de Jesús Paz Y el Altamirano también ganó por puntos Y el Altamirano también ganó por puntos Fallo unánime ambos Bueno Ambas victorias las pueden repasar en la fanpage de Cerca del RIN Como obviamente toda la información de este gran fin de semana boxístico Que continuó Porque el Capitán Fernández y yo Nos hicimos presentes en la localidad ¿Cómo salió Gonzalo Chaparro que iba a pelear este fin de semana? Ya se lo busco Capitán Bueno Nos hicimos presentes en la seccional Alianza De la Unión Ferroviaria Allí en la localidad de Santos Lugares Donde iba a haber una velada boxística De 10 combates amateur y algunas exhibiciones Pero nos llevamos una sorpresa no grata ¿No es así Capitán? Sí Nos acercamos a Santos Lugares Lugar cercano Lugar donde los jueves tenemos nuestro programa La Previa Contentos Para ver un poco de boxeo Para ver una nueva sede boxística Que eso siempre le suma en este año De tanta crisis económica Y de tantos Tantas cosas que se cierran Que es lo que más se ve Y que se cierran cosas Que haya apertura Y nuevas ideas Ver a alguien que trate de invertir en el boxeo No estaba haciendo algo frecuente Entonces ver esta oportunidad Que la Unión Ferroviaria Se acercara al boxeo Que diera la oportunidad de armar una nueva sede Y que se empezara desde lo más importante Que es el boxeo amateur Era como que cerraba de todos lados Nos ponía muy contentos Así que con vos Gastón Nos destinamos para ir a Santos Lugares Y cuando llegamos Ya los movimientos de entrada Nos parecían raros Mucho movimiento en la puerta Cuando hay mucho movimiento en la puerta Es porque algo no está pasando adentro Sí Entonces dijimos ¿Qué es lo que sucede? Vimos al colega Marcelo González Vimos a los fiscalizadores de la FAO Como Analia Maradona Juan Pablo Arone Juan Pablo Arone Entonces dijimos Ah bueno Se va a haber retrasado Ya estará por arrancar la velada Pero cuando nos disponíamos a ingresar Nos cruzamos con Jonathan Gastón El boxeador Que organizaba la Unión Ferroviaria Él y su padre Ex boxeador y su entrenador Organizaban la velada Y nos contó que Estaban complicados para arrancar Porque no había ambulancia La gente de la Federación Argentina de Box Obviamente al no haber ambulancia No permitía que se hicieran Ni duelos amateurs Ni exhibiciones Así que Se esperó un rato El lugar estaba Diríamos que bastante poblado de gente Era un lugar chico Pero estaba bastante poblado de gente Y se notaba que Con el transcurso de la noche El lugar se iba a llenar Por lo que se veía Había muy buena onda Muy bueno El ambiente para hacer boxeo Tenía todo a su favor Hasta lograron tener un médico Por si podían autorizarlo La Federación no lo autorizó Llamaron por teléfono A dirigentes más importantes de la Federación No autorizaron Y bueno El festival se cayó Se suspendió Una lástima No se pudo hacer Obviamente que las razones Son recontraválidas Sin la ambulancia Por alguna emergencia Que no estuviera ahí No se puede hacer El festival No se hizo La reunión Se tuvo que suspender Se le devolvió A todos los que pagaron La entrada al dinero Y bueno Tuvimos una mini charla Con Jonathan Gastón Que esperaban Poder hacer en el futuro Nuevamente esta velada Seguramente Seguramente en estos hechos De tener una obra social Ferroviario Había ambulancias Pero querían una ambulancia Que fuera de emergencia Y bueno No estuvieron de acuerdo Y no se pudo hacer un festival Me parece que pintaba lindo Gastón estuvo hablando Con varios boxeadores amateurs Alan Vivas Alan Vivas Algunos les sacamos fotos Vimos chicos Que estaban muy entusiasmados Y una cara de tristeza Que la verdad Que te pegaba Porque se volvían a la casa Sin pelear Pero bueno Fue bien También estuvimos hablando Con el Pepe Balbi Que estaba en la reunión Así que bueno Nos quedamos con ganas De ver boxeo Pero por lo menos Conversamos con mucha gente Y me parece que hay muchas ganas De parte de la Unión Ferroviaria De hacer frecuente Veladas de boxeos En esa sede Así que bueno Les deseamos Que próximamente Puedan hacer un evento boxístico Porque como dijo Gus Una apertura Un nuevo lugar Para hacer boxeo Es más que bienvenido Y también más Para la zona de 3 de febrero Que tiene diferentes localidades Lo vimos con el Nolting En el CDM Pillarrafo Ahora Santos Lugares Así que siempre es positivo Sumar diferentes plazas Para el boxeo Así que todo el éxito del mundo Y también celebramos De que se cumplió Con el reglamento Y bueno El hecho de que no haya ambulancia Se priorizó La salud de los boxeadores Que bueno Siempre sabemos Una exhibición Una pelea amateur No infiere eso Siempre está en juego La salud de los boxeadores Así que un saludo grande Y no me quiero olvidar Los boxeadores Iván Morales Y Kevin Nievas Que también estuvieron allí presentes Y dialogaron con nosotros En el evento Del día sábado También bueno Como dijimos Saludo a Pepe Balbi También saludo A Luis Alegre El padre de la camionera Que también estuvo Ahí conversando con nosotros Mucha gente del boxeo había Y bueno Principalmente Alan Vivas Que estuvo dialogando Un tiempo prolongado Con nosotros Y le mandó saludos Al Tano Dijo Tano Dejá de mandar Mis mensajes Por favor Obviamente enés cansado Sí, sí, sí Sí, sí Eras vos Los vimos a los mensajes Sí, sí, sí Hasta ya sabemos Que tenías pactado una nota Sí, sí Hasta tenías pactado una nota Sí Sí, sí Saludos a Alan Vivas Sí, ahí está Ahí está Pero bueno Le daría rápido Un mensajito De Maxi Que dice Gracias por los saludos Muy contentos Con el resultado De Fede del Sábado Y muy contentos Con el desarrollo De Leán también Y muy desconformes Con el fallo Nos sentíamos ganadores claros Creo que se debería ver El tema de algún fallo Que en una final De un campeonato De este nivel No deberían pasar Así que bueno Un saludo grande para él Y coincide un poco Con lo que había dicho Rudy A quien había visto Ganadores en el combate Y bueno No nos queremos olvidar No tenemos por cuestión De tiempo Para repasar Toda la velada Pero sí Por lo menos El combate principal De lo que sucedió Allí en la localidad De América ¿No es así? Pepe Sí En el club Atlético de Rivadavia En la ciudad De Estación América Partido de Rivadavia La pelea central Fue protagonizada Por Eduardo Abreu El verdugo El hombre Montevideo De la República Oriente del Uruguay Frente a Fernando Daniel Cancino En combate Revancha El primero había sido El chaqueño Cancino Por no cabo En este caso Fue victoria por puntos En fallo unánime Un fallo muy cerrado A favor del montevideano Este muchacho El verdugo Que así se quedó Con el título Latino ligero Del Consejo Mundial De Boxeo Un interesante velada Un interesante pelea En particular Que dejó Mucha tela de cortar Con dos estilos Bastante claros Un Eduardo Abreu Que sabe Más pegar Que tirar Y un Cancino Que tiró Más de lo que pegó Y bueno Y celebra También el estado físico De ambos púgiles Así que una pelea Que pudo haber Entendido por ahí Otro resultado No a mi entender Para mi es un justo Ganador Abreu Y bueno Otro uruguayo Que se va haciendo camino Que ahora era uno a uno Exacto Y tranquilamente Podría haber una tercera Así que otro uruguayo Que se va haciendo camino Porque en el semifondo También hubo presencia uruguaya Con la victoria De Eduardo Estela Así que bueno Una velada uruguaya En Buenos Aires Fercho Algo más para comentar Así es para cerrar Como lo dijo el capitán Ha pedido el capitán Otro uruguayo No Este chico es chaqueño Ah chaqueño De verdad Exactamente El uruguayo es Carlos Andrés Chaparro Sí me equivoqué Me equivoqué de Chaparro Sí bueno Pero siempre está en la órbita De cerca de Carlos En el club Asociación Española De la provincia de Chaco Justamente en la localidad De Charata Gonzalo Andrés Chaparro Venció por descalificación En el quinto asalto A Oscar Fabián Pérez Fue la única pelea Profesional de la noche Muy bien Bueno Ahí está la aclaración Y obviamente Gracias Facho Por último El resultado internacional De los argentinos Diego Marocci Que perdió por knockout En el segundo asalto Entre Ioannis Birlpilis Y Maximiliano Leonez Calzone Que también perdió por knockout Técnico en el tercer asalto Entre Kane Heron Esto fue el día asado En el Danford Music Hall De Toronto, Canadá Así que Para completar Lo que fueron los resultados De este fin de semana Y bueno Se nos va el tiempo Nos pasamos Le pedimos disculpas A nuestro operador técnico Gabriel Salvucci Pero le agradecemos Por el aguante Y bueno Recuerden Nos despedimos Golpe mediante Después se vendrá la revancha Nos vemos el próximo jueves En Cerca del Ring La Previa Y el próximo lunes En una nueva emisión Del clásico de los lunes En Cerca del Ring Así que muchas gracias Y nos vemos el próximo lunes En más Cerca del Ring Clás FM Comienzo Espacio Publicitario El IPAP El IPAP Computación Servicio técnico Reparación Armado de PC Redes Insumos Avenida de Aperón